Bueno, vamos con más información porque resulta que Chiquis Rivera, hablando de Vix, en su documental, en este documental que tiene, que es, sí, es serie documental, ¿no? Donde ella te va contando su vida, pues en el más reciente capítulo aborda un tema que nunca había tocado, que es su relación con Rosy Rivera, su tía. Y cómo esta relación, desde que era niña, viene mal. Según lo que explica Chiquis, resulta que, acuérdate que Rosy era la hermanita de Jenny, ¿no? Y entonces cuando nace, tenía toda su atención, tenía toda la atención de Jenny, tenía todo el apoyo de Jenny. Entonces cuando nace la primogénita de Jenny, que es Chiquis, pues evidentemente la atención ya no es la misma, ¿no? Ahora tiene una hija en la cual enfocarse. Y es en lo que dice Chiquis, que desde muy chica ella sintió que Rosy por eso nunca la ha querido. Nunca superó el ser de alguna manera hecha a un lado. Desplazada. Pues desplazada un poco y un poco no, porque lo que explica Chiquis es que, por ejemplo, Rosy, pues era la mano derecha, la persona de mayor confianza para Jenny. Y entonces cuando pasó el problema, aquel malentendido que dice Chiquis entre lo de Esteban, lo Aiza, etcétera, y ella buscaba comunicarse con su mamá, Rosy era el muro. Rosy le decía, es que Jenny no está preparada, es que Jenny no te quiere ver, es que Jenny no. Y entonces, por otro lado, después a ella le llega la información que Jenny Rivera sí la quería ver, pero Rosy manejaba otra información. Y está una chica que inició como fan de Jenny, o sea, conoció a Jenny Rivera y después ahora es parte del equipo de Chiquis. Y muchos años después le confesó que un día Rosy le dijo, júrame que nunca vas a querer a Chiquis como quieres a mi hermana. Como fan. Y entonces, ¿por qué le haces, por qué le dices eso a una fan? O sea, ¿por qué no querer a la hija de tu hermana, no? A la hija de tu admirada, ¿no? De tu... Ajá, en ese caso a la hija de su admirada, exacto. ¿Por qué no quererla? ¿Por qué no darle el mismo amor, no? Y entonces, ella va revelando que Rosy es la que también separa a Chiquis de la abuela. Es la que mete la cizaña para separar, porque la abuela adoraba a Chiquis Rivera y ya no. Y entonces, es muy interesante todo lo que muestra Chiquis, porque de alguna manera nos está dando los adentros de la familia Rivera, ¿no? Lo que desconocemos, lo que viene de raíz. Y es que, al final de cuentas, tú ves a una Rosy que siempre está en el nombre de Dios manejando cosas, ¿no? Siempre, a través de su religión, pues quiere ella darte a entender que ella es una buena persona y una buena tía, un buen ser humano. Y parece que, a través del nombre de Dios, es donde ha hecho muchas cosas que no están tan bien vistas dentro de la familia Rivera, sobre todo sobre Chiquis. No, y ahora si le sumas que era la albacea de toda la fortuna de Jenny Rivera, bueno, pues el pleito se hace más grande, ¿no? Sí, porque entonces Chiquis y sus hermanos dividieron la sociedad o se las hicieron a un lado, ¿no? Alejando como que había habido malos manejos. Y hubo. Hubo malos manejos. Confesado por Rosy, ¿eh? Aparte de, aparte de la, como la envidia que le tenía también, como que hubo ahí. Sí, porque hay que recordar que Chiquis fue desheredada. Ajá. Chiquis no estuvo en la herencia de Jenny, pero como hermana mayor, evidentemente sus hermanos siempre la han puesto, en el lugar que debe de estar, porque Chiquis Rivera ha defendido a sus hermanos con muy accidentes. Ha tenido que sacar la casta por ellos, ¿no? En el escenario, justo en este, en este último, bueno, es más reciente, no es el último, pero el más reciente capítulo de su documental, ella en el escenario dice, a ver, yo tengo una duda y díganmela ustedes. Cuando entrevistaban a mi mamá, ¿por quién decía que trabajaba? Y todos gritaron, por sus hijos. Dijo, nunca dijo que es por su mamá, nunca dijo que por sus hermanos, ella siempre dijo que por sus hijos. Dijo, y entonces yo voy a defender a mis hermanos y voy a defender su dinero a como de lugar, porque mi mamá así lo hubiera hecho. Y finalmente lo que dice Chiquis es que si Jenny hubiera estado, si en este momento Jenny estuviera viva, jamás la familia se hubiera metido con sus hijos, cosa que han ido haciendo. Han hablado mal de los hijos de Jenny, este, han hecho muchas cosas, tanto Juan, Rosy y Doña Rosa. Y en algún momento se hubieran reconciliado, ¿no? Porque no hay papá que, o mamá que se pelea con su hijo o hija para siempre. Correcto. Siempre va a haber un momento en el que, ah, mi hija, pues como que ya al último ya andaba cantándole Paloma Negra y llenando los palenques y todo. Pero Rosy no lo permitía. Ya se veía como que una, por ahí. Un acercamiento, como que ya estaban enviando mensajes. O sea, Jenny ya estaba mandando mensaje de bandera blanca, ¿no? De voy a reconciliarme con mi hija. El problema es que tenían a una persona en medio que se llama Rosy Rivera, según Chiquis. O sea, Rosy era la que estaba ahí perjudicando la relación. La bruja del cuento, ahora venimos a saberlo, a enterarnos. Ajá. Está muy interesante todas las declaraciones de Chiquis. Y Chiquis ya está muy cansada del silencio que guardó durante mucho tiempo porque realmente ella nunca había dicho lo que dice en el documental sobre Juan, sobre Rosy, ¿no? Pero entonces esa familia ya está completamente dividida, ¿no? Ya ni se habla nada más ahora que fue lo de la estrella, que se juntaron todos, pero para Navidad y para el día de la noche. No, no hay manera. No hay manera. No hay manera. De hecho, oye, hay también un punto ahí bien importante porque en ese capítulo debuta el hijo menor de Jenny, debuta en los escenarios, Johnny. Johnny. Johnny debuta cantando Un Puño de Tierra con la banda de Chiquis en un show de Chiquis en Los Ángeles. Y entonces ellos dicen queremos marcar una diferencia porque generaciones antes, o sea, se refieren a Lupillo, a Jenny, a Juan. Cada uno quería ser el número uno y no prestaba el escenario al otro y era una envidia total aunque fuera de la familia. Y nosotros vamos a marcar esta diferencia. Vamos a compartir el escenario y le vamos a decir a los sobrinos y a las generaciones que vengan que hay que estar unidos. Cosa que no pasó con Lupillo y con Jenny. Al contrario, fueron competencia mucho tiempo. Jenny hasta le pidió perdón, no, por lo que le había hecho, que solo ella supo que le había hecho. Sí, seguramente lo mismo que le hacía a la Villarreal, no? Cerrarle puertas. Claro. Qué tan? Está bueno el documental. Qué bonita familia. Qué bonita familia. Está bueno el documental de Chiquis. Está en Vix. Creo que van cinco capítulos y los cinco capítulos están buenos. Ya. Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí, sí. A ver, como siempre los invitamos a suscribirse a este canal. Activen la campanita para que les notifique que hay nuevo video. Y también, por supuesto, estoy en Instagram. Ya algo mucho más personal. Alejandro Zeta Radio 1. Y también, por supuesto, los donativos. Aquí están en la pantalla, en la cuenta Banorte para un donativo directo. Si es que así lo deciden. Ahí están las formas de comunicación. Y recuerden que si quieren aparecer así con un súper mensaje, pues lo pueden hacer a través del súper chat que se encuentra debajo de la pantalla. Ahí está. Y Ale. ¿Qué dice nuestra audiencia? Hombre, no, hombre. Si estamos de un platicador este día. Dice Abdel de la Rosa. Hola, Abdel. Aumentaron los patrocinios de la academia. De hecho, si se acaba la casa. Si se acaba la casa, no creo que le ganen a Televisa. Y ya están volviendo a la casa también. Ayer. Uno. ¿Cuál? Pues dijiste ahorita. Ajá. Uno de diez. Pero pues es el que no debería haber regresado. Son bien cochinos ahí. Los van a usar. Sucio. Sucio. Pero ellos nunca enviaron un comunicado, ¿no? Según yo. No, no. No, nunca dijeron que se habían ido. Bueno, este, ahora vamos con Daniel Bisoño, que, bueno, pues este fin de semana continúa en el hospital. Recordemos que él fue, él recibió un trasplante de hígado hace unos días. Y, bueno, por supuesto, sigue en revisión. Por supuesto, por durante un tiempo, mientras se recupera, quedará fuera de ventaneando. Es obvio, es lógico, ¿no? Es una cirugía de altísimo riesgo, en donde todavía se espera que él responda favorablemente al trasplante. Y Lineth Puente, que es su compañera de programa, dijo que es un caso extraordinario. Así lo calificaron. Recordemos que duró seis horas la operación, que su hígado ya estaba inservible, ¿no? Según las declaraciones de su hermano, ya prácticamente era un tema muy complicado. Pero, bueno, en una entrevista con TV y novelas, Lineth Puente, compañera de Bisoño, dio más detalles sobre el estado de salud del conductor. Dijo, ya está en cuarto, o sea, ya no está en terapia intensiva. Se ha sentido muy bien. Los doctores dicen que se ha sentido muy bien, que es un caso extraordinario. El hígado que le implantaron está en su cuerpo. Lo está aceptando muy, muy bien. Si todo sigue en orden, Daniel Bisoño podría recibir el alta médica entre el 14 y 15 de septiembre. Es decir, entre el sábado y el domingo, con lo que continuaría su recuperación en casa. Los problemas de salud de Daniel no son recientes y su lucha contra las complicaciones comenzó en mayo del 2023. Afortunadamente, como dice Lineth Puente, las cosas hoy están bien. Está tranquila la familia porque va recibiendo el trasplante. Bien, ya no está en terapia intensiva, lo cual indica que el proceso va caminando como se esperaba. Entonces, Daniel Bisoño, ahí va, lo cual está súper y creo que es una muy buena noticia. Sí, claro, la salud siempre es buena noticia. Sí, sí, sí. Ahora, cambiamos de tema con Monserrat Oliver, que sorprendió muchísimo por unas declaraciones que dio. Recordemos que desde hace tiempo hay rumores de que a la esposa de Monserrat, Yaya Kosikova, esta fotógrafa, no le gusta tanta cercanía entre Yolanda y Monserrat. No le cae bien Yolanda Andrade, no le gusta la forma de comportarse Yolanda con Monser, no le gusta como esta cercanía y este, este siempre estar hablando de que fueron pareja, ¿no? Porque al final de cuentas, esa historia, pues, hace muchos años realmente, ¿no? Estamos hablando que ellas habrán terminado que en el 2006, por ahí 2005. Entonces, estamos hablando casi 20 años después. Claro, siguen trabajando juntas, siguen teniendo una relación laboral, ¿no? Y le preguntaron a Monserrat Oliver, ¿qué tal está este tema? Dice, ya saben cómo es Yolanda. A veces le digo, ya párale, es necia con los mismos temas, pero no me hace caso. Se me está haciendo viejita prematura, de esos viejitos que dicen todo y no hacen caso. Dijo entre risas. Fue un gran amor, ha sido y será, pero hay etapas. Se ha transformado, nos cobijamos, nos cuidamos, sabemos que ella va a estar para mí y yo voy a estar para ella. A veces no nos soportamos, a veces le caigo gorda, pero nos damos nuestros tiempos y siempre estamos ahí, aunque digamos lo que digamos. Actualmente, actualmente Monserrat, pues, tiene una relación con Yaya, ¿no? Con quien se casó en el 2019. Y, este, pues, aseguró que no, que no siente celos de la amistad que tiene con Andrade. Dice, no se mete, hay que respetar, confía en mí, que es lo importante. Pero, pues, lo que dice Monse es que luego Yolanda es muy necia, es muy terca. Y entonces, siempre está contando de cuándo fueron pareja, de cuándo tronaron, de lo que sucedió hace 20 años o más, porque su relación empieza en el 96, 97. ¿Cómo ves? Es algo que no le debe gustar mucho a la actual pareja de Monserrat. Sí, seguro. Pues, es que es normal. Yo, yo, la verdad, en esta historia, pues, sí estoy del lado de Yaya. O sea, creo que también no debe ser cómodo, sobre todo porque es masivo. O sea, estamos hablando de que todo se magnifica porque está en un programa de televisión. No lo dice en los camerinos, no lo dice en corto, lo dice ante el público. Y eso no está fácil, no está fácil de entender. Entonces, ojalá y mi Joe deje de ser más, menos, este, deje de ser tan terca, ¿no? Porque de repente, sí, creo que opino igual que Monserrat. Creo que a veces le da mucha vuelta al mismo tema y un poco sin ese. ¿Cómo ves? Pues, es que aparte no ha tenido otra tan bonita como Monserrat. Dime cuál. Melisa Galindo, pues, no, no leí. Bueno, la vero. Bueno, pero la vero fue después, pero pues como que no. Ya dijo lo que tenía que decir y ya no iba a tocar el tema. Pues dice que va a sacar series, seguramente ahí la vero va a hacer el tema, ¿eh? Ah, quiere su serie y quiere que se haga la moma. Sí, 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 sí. Pues bueno, así va la historia, este, y Monserrat. Pues, aparte, ¿sabes qué es lo que me gusta de las dos? Eso sí, que son como muy francotas, ¿no? O sea, Monserrat, si otra fuera a lo mejor como que le da... No, 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 dice, no, pues es que no me gusta que sea así por esto y esto. Se me hace como muy, muy honesta, muy frontal, Monserrat también. Empezar con Gloria Trevi, que pues perdió un proceso que había iniciado recientemente. Ella no estaba conforme con el lanzamiento de un nuevo libro. Y resulta que Gloria pierde batalla contra el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. El equipo jurídico de la cantante no pudo detener la circulación del libro Toda la Luz, escrito por Carla de la Cuesta. Debo contarte que yo lo quise comprar, este, primero por Amazon, y me lo empezaban a cambiar de fecha. Y después entonces lo intenté por Mercado Libre y terminaron mandándome un mensaje de que a todas las personas que estaban vendiendo el libro, la editorial les había pedido que lo mandaran de regreso. ¿Ok? Ajá. Esto pasó hace como unas dos, tres semanas. Y pues ahora ya se supo, por supuesto, que habían tomado medidas provisionales en contra de la editorial Penguin Random House. Y ayer el INPI consideró que dichas medidas eran una censura previa al material escrito por Carla de la Cuesta, quien se basó en el expediente total de un caso en donde se da cuenta de más de 40 adolescentes y jóvenes que, bueno, ya sabemos qué pasó. Eso significa que cualquier librería física o digital puede ponerlo a la venta sin problemas legales. No se está ocasionando un daño para la sociedad en su conjunto y puesto que los derechos de libertad de expresión y de libertad de información, mediante los cuales se está sustentando la petición de levantamiento de medidas provisionales, son de mayor relevancia al resultar en beneficio de la sociedad en general. Es decir, el libro Ayuda a la Sociedad está hecho para ayudar a las jóvenes para que no caigan en lo que todas estas chicas lamentablemente estuvieron involucradas, ¿no? Y no están dañando para nada la marca, ¿no? La misma aclara que la determinación no cuarta gloria de Los Ángeles, Serviño Ruiz, verdadero nombre de la región montana, de ejercer las acciones pertinentes para la protección de su derecho. Eso es punto y aparte. Y la solicitud de que sean sancionados terceros quienes deberán responder por las responsabilidades anteriores en caso de acreditarse el uso no autorizado de su imagen. Ahora, a mí hay algo que me brinca. Ahorita doy más detalle de esto. Me brinca mucho que Gloria esté enojada con Carla de la Cuesta cuando ella usó las historias de las chicas para su serie y ganó dinero y comercializó su serie de televisión y Televisa le pagó muy bien por contar su historia incluyendo la historia de estas chicas. Es decir, Gloria al final de cuentas también en su momento escribió un libro mencionándolas. Claro, la marca a lo mejor de ellas pues no representa este pues este negociazo que implica hablar de Gloria Trevi, no decir Gloria Trevi obviamente involucra un nombre muy importante, pero no por eso la historia de Carla de la Cuesta me parece no se tendría que contar. O sea, si la historia de Carla de la Cuesta y de cualquiera de estas chicas involucradas incluye a Gloria Trevi, pues la que es o no tendrá que soportar Gloria. Pues es que tendrá que soportar a las que quieran contar su historia, ya sea en un libro, en una serie, en un lo que está haciendo la Argentina, que lo está haciendo en un podcast. Liliana Regueiro. Liliana Regueiro, lo que hizo María Requener también en un podcast. Entonces, bueno, pues hay muchas historias. Tenemos la versión de la Trevi en la que habla de estas dos personas, o tres personas que eran tres hermanas. Sí. Ahora esas tres hermanas, pues cada una es una, ¿no? Cada una es un individuo y una de ellas está escribiendo su propia historia. Sí. Es la que queremos leer. Claro, y aparte ella se ha encargado de también de tener una fundación, ¿no? Hay un rollo también aquí altruista que ha llevado durante muchos años, ¿no? Durante su voz. Y yo sí creo que aquí la verdad hay, de repente siento que Gloria se ha metido en procesos legales que desde el principio están perdidos, ¿no? Son causas perdidas. Contra Chumel Torres, que también era una cuestión de libertad de expresión. Por supuesto, también en contra de Carla de la Cuesta, me parece un asunto que pierde desde el inicio. O sea, por lógica, porque si ella hizo un libro en donde hablaba de estas chavas, ¿no? Le hizo más publicidad al libro, dice Edith. Claro, porque lo prohibido sabe más sabroso. Claro. Lo prohibido. Y si no es avalado por la Trevi, dices, ah, pues ¿de qué se trata? A mí pregúntame qué pasó cuando yo me entero que va a salir el libro. Dije, ah, mira, un libro más, ok. Pero entonces cuando al siguiente día me dicen, oye, que lo están censurando, ¿qué crees que hice yo? Lo prohibido sabe más sabroso. Lo corrí inmediatamente a buscarlo en Amazon, luego en Mercado Libre. Es decir, sí sabe más sabroso, pero además me parece que no se puede cortar la libertad de expresión. Ahora, ¿qué traerá de nuevo este libro? La versión de Carla de la Cuesta, obviamente, ¿pero qué? Pues eso es lo interesante. Te digo, a mí me lo cancelaron, no me pudo llegar. Bueno, pero ya lo puedes comprar otra vez. Ajá, ¿sabes? Le voy a preguntar a ver si ya lo leyó Charlie Mapachito. A él sí le llegó. A él sí le llegó. Ah, mira. Tuvo la suerte de que fue antes de las medidas. Pues no ha dicho ni pío, yo creo que todavía no lo lee. Mira, Eduardo de la Parra, abogado de Penguin Random House, considera correcta la decisión del INPI. Está tomando en cuenta que tanto en el artículo séptimo de la Constitución como en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se prohíbe la censura previa de libros, lo que significa que ninguna autoridad mexicana del INPI puede prohibir que se saque un libro de circulación, sino en todo caso, si se viola algún derecho, debe haber lo que se llama una responsabilidad ulterior o posterior. Si en realidad se viola un derecho a la imagen o en cualquier otro derecho, eso debe ser materia de una decisión definitiva, pero nunca retirando los materiales. O sea, es decir, el libro que circule y si Gloria está en desacuerdo, que demande. Pero el libro no se debe de frenar, eso es lo que estoy entendiendo. Mira, lo que hizo Juan Gabriel en sus años de que le sacaron el libro, Joaquín Muñoz, pues no lo hizo por la vía legal. No, lo hizo. Compró todos los libros. Exacto. Pero ahorita, pues, si sea, ¿cómo compras lo electrónico? No, no hay manera. No hay manera. No, no hay manera, porque el electrónico es este, ¿cómo se llama? Ya te llegó. Ilimitado. O sea, no hay un límite. Ilimitado. Ilimitado. Sí, sí, sí. O sea, no te van a decir, ya no está. Ajá, ya no está. Juan Gabriel podría mandar a su gente a las librerías y comprar toda la edición, 10 mil, 20 mil, los que fueran. Pero ahorita. Dice, eso debe de ser de una decisión definitiva, pero nunca retirando los materiales porque se afecta en este caso. Y es lo que argumenta el INPI, la libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho de las víctimas a conocer la verdad. Eso es muy importante. Estamos hablando de una víctima, ¿eh? O sea, sí estamos hablando de que Catia, Carla de la Cuesta, es Carla, ¿verdad? Es Carla, es Carla, Katia y Carola. Y Carola. Ajá. El equipo legal de la Trevi tiene aún la posibilidad de solicitar un amparo en contra de la decisión del instituto ante un juez de distrito en materia administrativa. Un amparo de este tipo normalmente se resuelve entre 6 y 10 meses. O sea, el libro va a estar porque va a estar. Comenta de la Parra, abogado especialista en derechos de autor y libertad de expresión. El litigante es quien también ganó en el caso del derecho a la propia imagen a favor de Ricardo Arjona en contra de Toyota, por ejemplo. También obtuvo el triunfo de la ley general de bibliotecas y la mutilación de obras en el cine y la televisión. O sea, es decir, estamos hablando de gente con mucha experiencia. Y bueno, todo esto viene con documentos. Esto está en el periódico El Universal para quien lo quiere checar. Este y Gloria Trevi, pues no, en este caso no puede cortar la libertad de expresión y mucho menos me parece tan cercana. Esto está tan cercano a la historia que ella acaba de contar en la televisión. Es decir, me parece totalmente incongruente. No eres la única dueña de la verdad absoluta. No, 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 no. Porque aquí en esta historia de tantas involucradas y el señor involucrado, el señor Andrade, me parece que cada uno puede dar su punto de vista y cada uno puede dar su visión de esta historia. No nada más, Gloria. Claro. Con toda la pena del mundo. Y creo que esto no ayuda en nada a su imagen. ¿Qué tal? Ya está chillando Doña Chantal, dice Ma'Clovia del Piero. Ya, ya está chan... Ah, la, la, este, ¿cómo se dice? La Chantal que tú le trataste de poner de otro nombre, pero no, no se, no se dejó. Oye, quiero mandarle un abrazo a Diana Carreón, Carreón, que nos ve en Nuevo León. Y hoy cumple años, así que happy birthday, un abrazo tremendo, queremos pastelito, por supuesto. Pásale increíble, ella siempre nos ve. Así que un beso enorme, hasta Nuevo León. Hasta Nuevo León, muchos saludos, muchas felicidades a Dianita Carreón, que todos los días nos dé saludos. Oye, y luego los invitamos, como siempre, a suscribirse a este canal, activar la campanita para que les notifique, les notifique cuando hay un nuevo video. También está el Instagram, Alejandro Zeta Radio 1. Por supuesto, también está la forma de enviar donativos directos, como aquí lo ven, a una cuenta directa de Banorte. Y, este, y si quieren que su mensaje salga así, pues nos pueden enviar un super chat completamente en vivo. Ahora, vayamos, fíjate que me platicaron de Jaime Camil. Y resulta que Jaime Camil, pues siempre hemos hablado que es bien mamil, ¿no? Jaime Mamil. Jaime Mamil, este, con los extras y con mucha gente es muy insoportable. Pues yo no sé si a lo mejor ya le llegaron, ya le llegó estos comentarios que hemos hecho aquí, sobre todo en este espacio, de cómo se ha comportado, etcétera. Porque ahora está en un cambio que dices, ¡Hora! Pues, ¿qué pasó? ¿Qué momento nos lo cambiaron? ¿Encontró al señor o qué pasó? Pues haz de cuenta como Aras de la Torre, que ha cambiado mucho, ¿no? Y entonces él, se lo acaban de encontrar un grupo de fans, como de 15 personas, en el aeropuerto de la Ciudad de México. A todos les dio foto, a todos los saludó. A lo mejor cuando llegan de grupo numeroso, sí, sí, dice, ¡Ah, soy estrella! Pero que le llegan de dos o tres, dice, ¡Ah, es cierto! Para tres chícharos, no. No. Es cierto. Les voy a decir que él, puede ser que en mayoreo. No, no, para que la foto sea... Sí, claro, de que es figura. Llega y son... El tumulto, ¿no? Así, sí. Entonces se portó súper... Aparte es más evidente si se porta mal, ¿no? Sí, pues si son más personas que te cuentan la historia, ¿no? Claro. Se portó súper bien en el aeropuerto, súper lindo, encantador. Haz de cuenta como el Jaime Camil, que muchos conocimos a inicios de su carrera. Porque a inicios de su carrera, te lo debo de decir, era encantador. Luego se le quitó. Y entonces, ahora que se topó a estos fans en el aeropuerto, hasta los fans estaban así de... Caray, porque tenían antecedentes, algunos de ellos muy malos. Los mismos. Con Jaime. Claro, es que los fans, los que andan ahí siempre buscando fotos, casi siempre son los mismos. Ajá. Entonces ya se conocen entre ellos. Es como hasta un grupo, ¿no? Ya es como una asociación. Vamos a ir a pedir este... Fotos, autógrafos, yo creo que ya no. Casi no. Y aparte ya no se exponen a darte su firma. Dicen, ah, caray, no. Y para qué la quieres. Sí te la pueden clonar a cualquier. Y para qué la quieres, mijo. Claro. No, pero... Entonces sí son como los mismos. Sí, por ejemplo, se organizan. Y ahí vamos todos juntos a buscar a la chulia perfume de Gardenia. Ajá. Y ahí van todos en bola. Ahora nos vamos todos al aeropuerto. Lo importante es que se pasan el pitazo. Ahora está a flano de tal en tales instalaciones. Y córrenle para allá. Vámonos. Y la idea es que tienen contactos con gente del aeropuerto. Tienen contactos con reporteros de farándula. Se ha convertido en toda una mafia esto de tomarse fotos. No, y hay una mafia de gente a la que le piden que te firme el disco del 1980. Y lo venden. Y lo venden en Mercado Libre. Sí, pero esos ya no son fans. Esos ya son... Ajá. Son gandales. No hay mafia de todo, ¿eh? Esas sí son mafias. Lo otro no es mafia. Y luego, por ejemplo, hay otro grupo de fans que se la pasan en MBS Radio. Ajá. Como en MBS, está EXA, está La Mejor, están varias estaciones. Ahí van y afuera están ahí estacionados para ver a sus artistas. Qué padre, ¿no? Qué bonito. Pues están padres. No hacen convivencias. Se entretienen muy chido. Pues claro, porque cada quien su gusto. Sí, claro. Claro. Porque luego me los tratan mal. Por ejemplo, el que está ahorita de protagonista, El Ángel de Aurora. Ajá. Ese es un pelado. Horrible. No, aparte, bueno, aparte de que muchas veces tienen que esperar horas como casi, casi. Es que se deberían dedicar más bien a ser reporteros porque hacen la misma chamba que un reportero. Les hacen guardia. Los están esperando. Reciben malos tratos algunos. Buenos tratos otros. Malos tratos de los reporteros. Y consiguen información. Sí. Y malos tratos de reporteros. ¿Qué hacen con ella? Claro. Porque los reporteros a veces son bien groseros con esos fans. Los ven como amenaza. Son súper majaderos. De hecho, nosotros en algunas ocasiones tenemos información de alguien que va ahí para Oreja. Claro. Para Oreja. No decimos nombre porque no lo van a malmirar. No, 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 no. O la van a malmirar. No decimos de qué género es. Va ahí para Oreja bien padre y lo viene y... Y yo... Una de las cositas que gracias a que se enteran ustedes es gracias a estas personas que andan ahí. Es que, por ejemplo, el otro día, ¿te acuerdas que dimos una serie de cosas exclusivas sobre Aventurera? Ajá. De a quién van a correr, pero qué cambios van a hacer. Era porque estaban en un lugar, en una cena, y ahí se alcanzó a oír toda la historia. Ajá. Y entonces, ahí empadre la gente que tiene buena oreja. Yo, la verdad, no tengo tan buena oreja y, este, ¿cómo se dice? No alcanzo. No, tú los tienes enfrente y no sabes quién es quién. Pues no. Ahí está Juan Osorio. ¿Quién es? Ajá. Raúl Araizo. ¿Quién es? No. Así no se puede. Pero hay gente bien astuta. Las jeans son odiosas, dice Ida. Ay, Dios, ¿qué te hicieron? Ay, perdón, ¿qué te hicieron, mi Lidia? Cuéntanos, cuéntanos. Esa es la hora. Pues sí se ven, ¿eh? La hora del momento de la verdad. Sí se ven medio payasonas. Saquen todos sus traumas. ¿Saben qué pasa? Que estos que estuvieron con el Star System de ochentas, setentas, noventas, la mayoría de estas figuras, sobre todo los cantantes de esa época, hasta los nadaqueberientos, que hoy son nadaqueberientos, tienen unas actitudes de divos, porque así los trataban. Es decir, estaban en una época en que aunque fueran lanzamientos, ya los trataban de una manera muy, este, ¿cómo se dice? Muy, muy de estrella. O sea, era, ay, te traigo mi nuevo lanzamiento, pero ya traía asistente, pero guarura, pero todo. Es que antes así era. Era el Star System, que ya no existe. Ya no existe. Te voy a decir que no existe. Mira, ahorita en NBBS, por ejemplo, en la mañana, para que vean que estamos bien informados, miren, los tenemos bien ubicados. Llegó un cantante, no me acuerdo el nombre porque es nuevo. Llegó en Uber. Ajá, sí. Como cualquier persona. Sí. Ajá. Y tuvo suerte que no llegó caminando o en el metro. Apenas en la. En el metro. En la de esta que camina así, que se va rápido. ¿Cómo se llaman? No. Esas cosas muy modernas. En el scooter. Ajá. Ay, no, eso ya, eso ya. Algunos llegan así. Eso es fashion entre los famosos. Algunos llegan así, claro. Entonces. Algunos llegan en el. Las cosas van cambiando. ¿Cómo se llama ese de que te sube? El camión. Ah, qué payaso. En el metro. Es en el metro. En el metro, claro de que sí. Sebastián Yatra, dice el Charlie. ¿Qué pasó con Sebastián Yatra, mi Charlie? Te estábamos preguntando otra cosa, mi Charlie. Mira cómo nos se nos. Ay, mi Charlie, te estábamos preguntando que si ya leíste el libro de la chica de la cuesta. Oye, Dolores Heredia me está contando Edwin, que es una, ay, no, de la payasa de primera. Ay, a poco. Muy grosera la señora, muy majadera. Tan linda que se ve en las películas. Ajá, pues buena actriz. Buena actriz. Buena actriz, buenísima. Que el que llegó fue Sebastián Yatra. No, en, 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 en. Uber, nada. Claro que no. Está pres, no. Ese llega en camionetón. No, 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 no. Aparte de Sebastián Yatra sí lo ubicó. No era Sebastián Yatra. Ahorita, por ejemplo, la que llegó a MBS y que se portó súper linda fue Karol Sevilla. Órale. La exnovia de El Halcón, de Emilio Osorio. Que sí fueron novios o fue como novio. Bueno, no, noviazgo falso. Noviazgo falso, ¿no? Ajá. Este, de mentiritas. De mentiritas. Dice el buzo del Alex, que eres bien buzo, dice Sole Soledad. Que dice el buzo de Alex. Ay, Dios. Yo creo que es la camisa que traes. Ah, ok. ¿Qué dice? Que Dios los... ¿Qué? Les pediría... Ah, lo que decía Teresa. Le pediría a Dios que te ilumine o mejor que te elimine. Exacto. Esta playera es de telenovelas. Es de telenovelas. Miren, me la regalaron. Treinta años. ¡Qué alín! Que no es halcón, es chichicuilote. Ay, cómo son groseros. Oye, hablemos de... A mí me cae bien el Emilio, ¿eh? A mí me cae bien el Emilio. Ay, que estaban diciéndole otro día, me están platicando que pronto va a no ser que ya está embarazada su novia. Ajá. Que hasta le preguntaron a Juan. Y Juan así como que... Como que no lo quiere decir él porque pues tiene que esperar. Que hoy nació el... El de Paul. El de Paul Stanley. Sí, el de Paul. Es niño o niña. No, pues ya no llegué a tanto. Alguien sabe que es niño o niña o niñe que pensaron que era la playera del Isi, ¿no? Se la dio el canal de Elenore. Sí, me la regalaron. Me la mandaron. Sí, está muy bonita. Oye, bien enchilado. Bien enchilado. Oye, vamos a hablar de Yuri y Cristian. Resulta que Yuri y Cristian, ¿se acuerdan? Que hicieron una gira que empezó en febrero de este año y terminó. Y terminó en marzo. Terminó en julio. Terminó en julio allá por la gente de Torreón. Tuvieron la oportunidad de ver el último concierto de esta dupla que iban calentando muy bien. La verdad, la gente iba interesándose mucho en los shows, ¿no? Y ya tenían planeada una gira para febrero de este próximo año. Sí. Una gira en los Estados Unidos. Precisamente por el buen recibimiento que habían tenido en México. Ya llevaban varios auditorios nacionales. Les había ido muy bien. Pero resulta que Cristian estaba molesto por algunas declaraciones que Yuri llegó a hacer sobre su relación sentimental con Mariela. Esta relación que va y viene, ¿no? Que ahorita sí, que ahorita no. Ahorita ya se hicieron una cuenta de TikTok juntos. Donde van a ir subiendo información. Vamos a ver cuánto les dura el amor, ¿no? Y entonces Yuri llegó a comentar algo y Cristian se enojó y se bajó de la gira, ¿no? Dijo, ya no quiero. Me llevo mis muñecas y ya no quiero jugar. Y entonces así fue. Resulta que le fueron a preguntar a Yuri porque acaba de sacar. Va a sacar canciones en regional mexicano. Ya ves que ahorita todo mundo quiere cantar regional mexicano porque de alguna manera es lo que ha explotado a nivel internacional. Peso pluma y todos estos personajes se volvieron súper famosos en muchos países, ¿no? Y entonces a Yuri le organizaron un dueto con Paquita la del barrio, ¿ok? Cheque en blanco. Entonces está lanzándola y está promocionando. Y entonces van y la entrevistan. Y dice Yuri, pues de que cuando ya se terminó la gira por culpa de Cristian, pues ella ya se fue de vacaciones, ¿no? Dijo, ay, pues ahí se ven, me voy de vacaciones. Y entonces fue de vacaciones y cuando estaban las vacaciones le hablan y le dicen, oye, pues que Cristian quiere recular. Que Cristian sí quiere hacer la gira. Que recule. Y entonces ella dijo, oh, pues, ok. Pues está bien. O sea, si lo logran replantear y reestructurar, va, cuentan conmigo. Bueno, el problema fue que la empresa de Estados Unidos, que ya los tenía contratados, soltó todos los lugares que ya tenía programados. La gira era de 20 fechas, entonces la sueltan. Esas fechas están súper peleadas siempre, ¿no? Y lo en febrero más. Entonces soltaron todos los lugares, que es el Coliseo del Paso, pero que es el teatro en Phoenix. Pero todos los lugares dijeron, no, no los vamos a querer. Y entonces ya no se pudo cuadrar, ya no se pudo. Y ahorita ya menos, porque Yuri en febrero hará auditorios nacionales sola. Entonces ya ahorita no hay posibilidad. Ahora sí que todo lo que gane va a ser para ella. Nada de compartir con Cristian. Se lo perdió, ni modo. Y aparte, ¿quién les garantizaba que ahora sí ya vamos otra vez a la gira? Y como pasó, se reconcilió con su novia. Y otra vez Yuri queda como la chismosa. Ajá. Adiós. Sí, o sea, yo creo que ahí ya no se pudo. Ya no hubo química. Ahora, Cristian realmente lo necesitaba en todo sentido, ¿no? Dicen que... Era el que más lo necesitaba. Sí, porque dicen que económicamente, pues, ya no está en los tiempos de antes, porque llevaba muchos años sin trabajar. Entonces, pues, los ahorros se acaban, ¿no? Sale, sale y él se da una muy buena vida. Él tiene... O sea, él vive en Estados Unidos y entre Argentina y Estados Unidos. O sea, tiene una vida cara. Y en cambio Yuri, pues, está vigente todo el tiempo. Yuri trabaja y trabaja y trabaja. Entonces, yo creo que ahí Cristian demostró ser poco profesional en este momento, ¿no? Este, porque aparte creo que no había razón. No había razón para decir, paremos la gira. Este, se vio desde un inicio que llegó desencanchado y por lo visto llegó desencanchado en todo sentido. Llegó desencanchado también en la actitud de artista. Entonces, eh, Cristian y Yuri, pues, no. Por el momento no hay gira de regreso. Quién sabe si en algún momento se junten. Yuri ha tenido medio mala suerte, ¿no? Porque también con Lupita D'Alessio le pasó. Con Lupita D'Alessio todo estaba súper cool. Estaban haciendo una gira juntas y también Lupita se bajó. Y ya no continuaron. Entonces, pues, ni modo. A mí lo que me han dicho es que mi Yuri sí es medio bocona. Que es buena gente, pero es bocona. Es decir, está platicando contigo y de repente es de, ay, sí, pero es que a Lupita, pues, ya ves que se le hincha la varis, ¿no? Y es que no sé qué. Entonces, ya avienta comentarios de repente medio raros que a sus compañeros no les gusta. Eso sí lo me dijeron. O sea, ella es como así. Pues es que hay gente así bocona. Que dice las cosas sin pensar y... Y pues no. Si le sirve el dato, Cristian sacó un tema con un cantante de aquí que se llama Ulises. Bueno, es muy famoso y suena mucho el tema. Dice Soledad. Ah, mira. Y pues allá lo adoran. En Argentina adoran a Cristian Castro. Entonces, pues qué bueno, ¿no? Que saca un dueto. Y ojalá ahí pronto vaya sacando más música. Es comunicativa para que se escuche más. Ah, otra vez. Es comunicativa, dice. Ándeles. Ok. Hay gente que tiene esa personalidad. Y como que se va ausentuando con el tiempo, ¿no? Ajá. Sí, claro. Porque antes Yuri no me acuerdo que fuera así de mitos. Y no todo el mundo se lo aguanta. No se metía en tanta bronca. Pero fíjate que, o sea, hablo en lo personal, es así. Y entonces siempre ha sido. Porque una vez me contaron que, por ejemplo, cuando tuvo sus que veres con Ricky Martin. Sí. En los noventas. O sea, inmediatamente fue y le dijo a sus bailarines. Ay, no, chicos. Ese hombre es para ustedes. Porque para mí no. Así les dijo. O sea, sí es boca suelta. La jarocha. Sí, sí, sí. Sí, entonces, pues ni modo. En este caso, a lo mejor dijo unas cosas que no sabemos y que Cristian sí sabe. O sea, ¿quién te dice que alguien del staff no le dijo? Fíjese que la señora Yuri dijo tal cosa. Y a lo mejor no lo sabemos. Qué bueno que nos va a presentar con Cristian para que aprenda, dice Martín. Ok, para que aprenda Cristian. Cristian, ¿no? Sí. Sí, pues que una cosa es el trabajo y otra cosa es la vida personal. Oigan, recuerden que se pueden suscribir a los que están llegando por aquí. Suscríbanse, activen la campanita para que les notifique que hay nuevo video. También tenemos nuestras redes sociales. Ahí están las cuentas. También tenemos unos donativos directos al canal. Y por supuesto, si quieren que su mensaje salga así grande, grande, pues lo pueden hacer a través del super chat. Debajo de mí hay un signo de dinero. Le dan clic y ahí envían su donativo. Es 100% seguro. Nunca hay queja de esta plataforma en ese sentido, ¿verdad? Claro que no. Dicen por aquí que la casa está aburrida. Mejor me fui a Netflix, dice por aquí Abdel. Ok. Ups. Últimamente. Ok. Bueno. Vamos con Ángela Aguilar. Y es que resulta que no es bien vista, al parecer, por su familia política. Ya lo habíamos comentado, que parece que no tiene una gran relación, sobre todo con su cuñada, ¿no? Sí. Pero bueno, todo el mundo está pendiente de lo que publica la familia Aguilar y la familia Nodal. Y parece que no soporta a su cuñada hermana de Cristian. Bautiza a su hijo y la gran ausente fue Ángela Aguilar. En su cuenta de Instagram, Amelie Nodal compartió una fotografía del bautizo de su hijo, así como un lindo video de este día tan especial como familia. Los padrinos del infante son su abuela Cristi y su tío Cristian Nodal, el mejor padrino. Bellos todos. Tu bebé estaría bien para telenovelas, pues está hermoso, le decían algunos. Y bueno, lo que llamó la atención es que aunque el padrino era el tío Cristian Nodal, pues la esposa Ángela Aguilar no aparece en el video. Supuestamente la hija de Pepe no fue invitada al bautizo de su sobrino. Sin embargo, algunos usuarios de redes sociales mencionaron que la cantante no habría podido asistir por compromisos de trabajo. Pues por compromiso de trabajo, no. El caso es que no hay fotos con la cuñada, lo cual eso es un indicativo. Alarma, alarma, red flag. Ajá. Y luego dicen que la niña, ¿verdad? Este, Inti. Inti apareció, reapareció en las redes a través de una imagen con la tía. O sea que la tía tiene comunicación constante con la ex de Nodal, que es caso. No hay, no. Parece que aquí las cosas no fluyen todavía. Vamos a ver si con el tiempo, ¿no? Igual y con el tiempo logran ser amigas. Ojalá, Alex. Estamos bien mortificados. Después de la usurpadora basta que el dinero nos separe, dice Pati García. En telenovelas, ¿verdad? En Televisa, en las estrellas. En Televisa, ok. En las estrellas, ok. Saludos desde Toluca. Mira tu autocayo, Alejandro, nos saluda y nos manda un super chat desde Toluca. Gracias, Alex. Saludos hasta Toluca. No conozco Toluca. No conoces, yo sí conozco Toluca. Bueno, antes. Creo que llegué una vez al aeropuerto. Ándale. Antes había vuelos muy baratos a Toluca. Y ahí te ibas y 45 minutos. De hecho, irte a Toluca a veces era más rápido que irte a alguna parte de la ciudad de México y llegar a tu destino. Exacto. Era más fácil porque el aeropuerto es más rápido. Obviamente el desembarque, ¿no? Ya. Sí, porque a veces llegas al aeropuerto de la CDMX y han llegado a tener gente hasta dos horas ahí esperando que te bajes. Ah, que te bajes del avión. Que te puedas bajar del avión. Sobre todo si está lloviendo. Bueno, ¿crees que la casa perdió interés sin Adrián Marcelo? Dice la encuesta de hoy. 58% cree que no. 42% dice que sí. Voten, voten en la encuesta. A ver, auditoría de likes. Hace mucho que no hacemos auditoría de likes. ¿Cuántos me gusta llevamos en este momento después de 15 minutos de transmisión? 500. Queremos mil. Queremos mil. Mil para arriba ahorita ya. O sea, hay las suficientes personas en la casa para que tengamos más de mil me gusta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, chicos? A ver, aquí lo siento. Miren, así como el airecito de la Rosa de Guadalupe. De Cama, que Estado de México nos saluda Miroslava. Hola, Miroslava. Danos like. A ver, ponga like, dice Juanito Secas. Juanito Secas. Dale. Efemérides de hoy es el primer aniversario luctuoso de Benito Castro, dice Princesa Susi. Uy, el controversial Benito Castro, ¿no? Porque a raíz de la serie de ¿Quién lo mató? Uf. Ha dado más escándalo muerto que vivo, ¿no? Sí, sí, porque vivo, pues la verdad es que siempre fue un hombre, pues, señor cantante y comediante. ¿El papiringo? El papiringo, claro. Ajá. Oye, que ayer veía yo que le preguntaban a Luis Gerardo Méndez que qué opina de que Mario Besares, dentro de la casa de los famosos, ha dicho que no le gustaba como lo interpretó, ¿no? Al papacito chulo. Y entonces, este, dijo Luis Gerardo, pues que lo siente mucho, pero pues bueno, cada quien opina lo que quiere, ¿no? O sea, es decir, tiene el derecho de decir que no estuvo bien. Claro. Pero ahora que lo veo, sí habla como Mario Besares, ¿no? Sí tiene ese, es el papacito chulo y esta manera de hablar. Lo que no se parecía mucho, pues, era físicamente. No, ahí sí, no. Nunca veías a Mario, por lo menos físicamente. Bueno, y también cuando hablaba, ¿no era? No, porque Mario en esa época no estaba tan flaco y aunque suba de peso. Y son otro tipo de físico. Sí. Son totalmente diferentes. Nariz súper diferente, ¿no? Totalmente diferente. Una nariz completamente opuesta. Mario es como más, como más chobi, ¿no? Ajá. Exacto. Y Luis Gerardo, por más que pueda subir de peso para un personaje, su complexión es delgada. Su físico es diferente. Sí, él es delgado, él es muy flaquito, ¿no? Entonces, como que no, no hacía mucho más, pero pues lo escogieron también porque es una figura. Y porque era el productor, ¿no? Ah, bueno, también. Entonces, pues desde ahí podría decir, yo quiero hacer ese personaje. Y faltó la opción, no me importa, dice Fabiola. Pues sí la contemplamos, pero no, no, no está tan bonita. Oye, ¿ya llegamos a mil? Ah, no creo. Dime que sí. 690. Ay, no, andan, andan con un lentos, ay, no, pues, ¿qué traen arriba el mercurio retrogrado? ¿Qué traen? Pues de eso se trata el mercurio retrogrado, de volvernos a todos loquitos. Púchenle, púchenle, miren. Es Chobi o Chifi, no, Chobi, Chobi es como. Chovicito. Chovicito. Así como yo, Chovicito, ¿no? Sí. Sí, ese es el término. Oigan, Luis Miguel. Te quiero, Luis Miguel. Vamos con Luis Miguel. Ya ves que a raíz de que vino a Juárez y luego se quitó el anillo y entonces van y le preguntan a Rafael Herrerías, que es gran amigo de Luis Miguel de toda la vida, que si era verdad que ya se había casado con Paloma. Y entonces resulta que él se confundió. Entonces él realmente quería hablar. Él realmente quería hablar de la boda de Michelle. Ah. Ajá. Y entonces confundió en las peras con las manzanas, nos confundió a todos y todo mundo pensó que él ya se había casado. Tenía totalmente lógica porque pues como se quita el anillo y se lo esconde, es como que, ah, que estás escondiendo Luis Miguel. Claro. Más bien yo digo que pensó que se lo iban a robar. Vio a gomita por ahí, dijo. Dijo, ay, esa se parece a la goma. Ay, no, esa mesera que viene ahí. Esa mesera que viene ahí se parece a la gomita. Guarden todos. Porque en realidad, pues, ¿qué otra explicación tendría de quitarse el anillo? O sea, creo que en el tumulto dijo, no, ahorita me lo roban, ¿no? Claro. Que él nunca saluda. O sea, nunca hay esta posibilidad de robarle algo. Pero, pero no sé. O sea, yo no sé qué habrá pensado. Nos vio cara de rateros aquí en Juárez o qué. ¿Qué le pasó? No, el caso es que no. El caso es que no, que Luis Miguel no se casó, que fue una confundación, confundación, confundación. Y que no es cierto. Ahora, ¿te acuerdas que cuando estuvo con la chule, porque aparte fue su relación más estable, con la que tuvo dos hijos y bla, bla, bla? ¿Te acuerdas que muchos se dijo que sí se casaron, que ella nunca lo iba a revelar porque había un contrato de confidencialidad, pero que sí se habían casado? ¿Quién sabe dónde? Pero que sí fueron esposos. Capaz que la chule es divorciada y nadie es el secreto mejor guardado de la farándula mexicana. Oye, a lo mejor sí. En una de esas sí, sí, ¿verdad? Este, pero bueno, en el caso de, en esto dicen que no, que no está casado. Por aquello de que las señoras estén ahí muy preocupadas, su mici sigue soltero. Y hasta lo que sabemos, nunca se ha casado. ¿No? Hay muchos que nunca se han casado, ¿no? Lucía Méndez nunca se ha casado, Verónica. No, Lucía, sí. ¿Se casó con Pedro Torres? No, pero con el de Miami. Claro, con el que le fue muy mal. Sí, sí. Bueno, Verónica Castro. La Verónica se ha casado. Bueno, con Yolanda, simbólicamente. Simbólicamente. Pero legalmente no. Y Luis Miguel es otro. Ah, oye, que déjate cuento el chisme. Estaba viendo la entrevista de Anette Michel con Isabel Ascurain, de Pandora. Y estaba platicando que cuando se fue de Guadalajara fue porque ella ya era modelo y entonces su novio estaba en México y como que dijo, no, pues yo qué ando haciendo aquí, ¿no? El novio era Jaitovich, ¿ok? El novio de Anette Michel. Y entonces, y después, ¿te acuerdas que se casó con Jorge Luis Pila? Con Jorge Luis Pila duró cinco años de relación y cuatro meses de casada. O sea, se casó y se acabó todo. Dice que como buen cubano es al revés, que cuando se casan, ¡eh, eh, 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 eh! ¿Qué? Fiesta, fiesta, vida loca. En lugar de como en México que te casas y ya te vuelves una persona de familia. Ah, no, pues me gusta más como con los cubanos. Ajá, pues que allá así son, dice Anette. Y que entonces le llegaban fotos e imágenes. Él estaba en Florida grabando la novela y entonces ella le dice, pues, ¿sabes qué? Pues es que como que no nos estamos entendiendo. Dijo, ay, pues si tú te quieres divorciar, le dijo Jorge Luis Pila. Pues tú pagas todo, tú haces todo. Yo no voy a poner ni un centavo. Y entonces ella tuvo que hacer todo el proceso, pagar todo para poderse divorciar. Ah, qué laca. Ajá. ¿Cómo la ves? Sí, sí, sí. Y luego cuenta que ella no se quería embarazar. Ella realmente no, nunca había tenido como este, pues tenía como medio traumas porque a la, bueno, su papá se murió cuando era muy chiquita. Y, ah, fíjate, esa es otra historia interesante. La vida de Edmichel, uno no la sabe. O sea, es esas vidas que no son como muy, por ejemplo, la de Yuri, yo me la seco hasta así, mira, me tapo los ojos y te la cuento, ¿no? Pero la de Anet no, o sea, es una vida mucho más, este, privada, ¿no? Pues, ¿qué crees? Que cuando se murió su papá, ella estaba chiquita. Y entonces dicen, yo no sabía, que antes no se acostumbraba que los niños fueran a los funerales. Yo no sabía eso. Y entonces a ella se cuenta que ni le dijeron que el papá se había muerto. Después fue y le preguntó a una prima, creo que le dijo, oye, mi papá ya se murió. Sí. Y ya. Entonces, ella no vivió el duelo. O sea, fue una cosa muy extraña. Pues, ¿qué crees? Pues, en el, será como que con los muy fifís, porque yo me acuerdo que en el barrio donde yo vivía se moría alguien y lo ponían en el patio ahí en una cajita y todo el mundo se daba cuenta. Pues, ¿qué crees que pasó? Niños y grandes. Pues, ¿qué crees que pasó? No, que hace un año exhumaron el cuerpo del papá, lo incineraron para poder velarlo y que las, las hijas y la esposa vivieran el proceso. Y dice que fue muy sanador. Órale. O sea, después de muy, como cuarenta y tantos años hicieron eso. Qué curioso. Órale. Oye, eso sí, es la primera vez que escucho algo así, ¿eh? De que van, van, van a exhumar un cuerpo para poderlo velar porque sus hijas no vivieron el proceso. O sea, a lo mejor por orden del psicólogo o algo así. Ajá. Carolina Canales, muchas gracias por tu super chat. Bienvenida, gracias. Dime que ya llegamos a mil me gusta, me va a dar algo aquí. No, todavía no. Ay, no, dale refresh a lo mejor. Por eso dice, ah, ok, bueno, no, con las nacionalidades, no. Dice Charlie, en los funerales de mi pueblo cuando era niño iba con mis amigos al café y al pan. Es que, no, yo creo que eso se lo sacó la, o era muy fifí, yo no sé, pero es que antes los, los velaban en las casas. Yo creo que todavía, ¿no? Entonces, pues ahí todo el mundo se enteraba, niños y grandes. Pues a con ella no. A ella no la dejaron y entonces no vivió el duelo. Realmente ni le dijeron, oye, tu papá ya se fue al cielo o algo. Decirle algo, ¿no? Simplemente el papá, pum, desapareció del panorama familiar. Bueno. Y eso generó muchas heridas. Aquí me está platicando Edwin Palencia, que la entrevistó por lo de Minas de Pasión y que esa historia a ella le removió muchas cosas de su infancia y que hasta soltó la lagrimita. Chéquense la entrevista y vayan, búsquenla al rato con Edwin Palencia, que le hizo hace tiempo a Annette Mitchell. Bueno, ahora vamos ahí hablando de cosas tristes. Pues bueno, Maribel Guardia escribió un emotivo mensaje a su hijo Julián, que por supuesto, pues siempre le hemos dicho el dolor de una madre. Pues siento que nunca va a terminar por la pérdida de un hijo. Y esto está en el periódico El Universal. Dice visítame en sueños el conmovedor mensaje que escribió y desgarrador mensaje que escribió Maribel Guardia en redes sociales. Ahí les va. Amado hijo, papito chulo, mi lobito. Aquí estoy suspirando por ti. Amándate cada día más honrando tu breve paso por esta vida. Escribió en sus redes sociales. Dice estoy añorando tus sonrisas, tus canciones, tus profundas pláticas, todos los momentos increíbles e irrepetibles que compartimos juntos. Te extraño con el alma. Por último, le dijo visítame en sueños. Necesito tus abrazos fue lo que escribió Maribel Guardia. Y es que pues el otro día también alguien decía vea yo una publicación que decían si tuvieras cinco minutos para hablarle a alguien que ya no está. A quién le hablarías? No? Y pues es muy conmovedor escuchar leer a la gente que dice no? Pues a mi mamá, mi papá, a mi hijo, no? Sí, pues a la persona que más quieres. Exacto. Creo que todos los que hemos perdido seres queridos anhelas esos cinco minutos que te diera la vida, no? Por teléfono y hablar con esa persona, no? Entonces, pues muy conmovedor el mensaje de Maribel, que por supuesto, pues sigue siendo algo dolorosísimo. Pero como que cuando quieres soñar algo es cuando menos viene, no? Sí, como que no, 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 no se cumplen caprichos, no. Sí, fíjate que yo tengo una una tía que es su el amor de su vida, era su mamá, la cuido muchísimo todo el tiempo y la a la mamá, la sueñan, la sobrina, las hermanas y ella no, y ella estaba todo el tiempo con 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 su mami. Y entonces tienes tiene este sentimiento de por qué yo no, o sea, por qué yo no la veo en sueños, porque a mí no me llega. Lo que pasa es que sí, luego muchas veces los sueños se olvidan. Pues sí, sí, la mayoría de los sueños los olvidamos, no? Este, pero para una persona que 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 amaba tanto a alguien y de repente que te digan, ay, fíjate que soñaba a mi a mi abuela, pues yo y yo y yo, por qué no? Hay este sentimiento, entonces, pues es lo que le está pasando a Maribel Guardia. Ya, sí, oye, Mané de la Parra, a ver, resulta que Mané de la Parra ha sido el único. Bueno, ya vimos, fíjense, ubicando la casa de los famosos, hemos visto que en los malos momentos los amigos, entre comillas, de la farándula huyen como ratas, no? Son los primeros en bajarse del barco, no? Ay, no, 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 no. Si te vi, no te conozco, no es cierto, no éramos amigos, no? Por ejemplo, dicen a Ana Bárbara con Ricardo Peralta. A Ana Bárbara se la pasaba publicando fotos con él y videos con él y resulta que ahora que está en las malas, Ana Bárbara ha desaparecido del mapa. Igual Carlita Díaz, no? Y entonces, en el caso de Mané de la Parra ha sido el único amigo que públicamente todo el tiempo, aunque, aunque este no sea bien visto para algunos, está apoyando siempre a Pablo Lail. Porque, bueno, hay una parte del público que no, no, pues vaya, no le cae nada bien Pablo por lo sucedido, no? Y dicen cosas muy feas de él y Mané de la Parra siempre ha estado ahí, curiosamente, no? Es ese amigo que a lo mejor muchos quisiéramos tener en las malas, no tanto en las buenas. Y entonces Mané de la Parra habló sobre el caso de Pablo Lail y literalmente dijo está pagando mucho más de lo que debió haber pagado. Recordemos que Pablo Lail en este momento está en una condena en una cárcel de los Estados Unidos. Dicen, no ha hablado en los últimos meses con ellos, nos pidieron un poquito de espacio porque es complicado todo lo que viven y se entiende. Estamos sí pendientes a que salga pronto, explicó Mané. El también cantante expresó la tristeza que siente por el tiempo que Pablo desperdició por este proceso, que incluso le costó la pérdida de varios proyectos en el medio artístico y su matrimonio, que por supuesto también le costó. Creo que ya está pagando por mucho más de lo que creo que debió de haber pagado, dice, porque esto fue una tragedia. Esto no hay que olvidarse que fue de verdad una tragedia en la que se en la que perdieron todos, todas las personas. Y yo no creo que gane nadie con el que esté pasando en este proceso. Nadie ha ganado. Fue lo que dijo. Manifestó que por ahora Pablo ha tratado de verle la mejor cara a la situación y se ha enfocado en aumentar su conocimiento. Yo creo que ya su familia lo extraña, sus amigos lo extrañamos, su carrera lo extraña. Está bien, está aprendiendo, está estudiando, está leyendo. Me decía tratando de ser una mejor persona. Bueno, pues bueno, aparte al terminar este proceso en cárcel, pues seguirá el proceso en prisión. Es decir que se va, sale de la cárcel el próximo 20, 26, 20, 26 todavía le queda un año, tres, cuatro meses. Ajá. Entonces de ahí va a pasar a ser en la casa, ¿no? Domiciliaria. No, libertad bajo condicional. Ah, ok, ok. Ocho años. Ocho años. Ocho años de libertad condicional. En Estados Unidos, obviamente, ¿no? Sí, sí, porque te tienes que asegurar. Es tiempo que tampoco va a estar trabajando aquí. Ajá. Ahora yo no sé qué sucede legalmente con él, ¿no? Porque él no tiene, él no es ni ciudadano ni residente permanente de los Estados Unidos. No puede trabajar como actor allá. No, ups. Pero pues la persona tiene que, o sea, ¿quién te mantiene durante ocho años? Bueno, estuvo trabajando antes de la condena, estuvo trabajando de mesero, ¿no? Ajá. En un restaurante. Pero entonces, ¿cómo le hacía si no tenía permiso? Pues sí. O sea, a lo mejor le dan un permiso especial. Ajá. Oye, y hablando de apoyo, pues Juan Osorio siempre ha dicho que saliendo, Pablo Lail tiene trabajo con él, ¿eh? Pues sí, pero saliendo, ¿cuándo? Dentro de ocho, diez, casi diez años. Diez años. Ahorita tiene que treinta y seis, treinta y siete. Por ahí. Tendrá casi cincuenta cuando termine el proceso. Todavía está en una buena edad, pero ya no va a ser galán de telenovelas. No, pues es que su carrera de galán joven de televisión se le fue. Se le acabó. Se le ha ido. Sí, los mejores años de como galán los está pasando ahí encerrado. Ajá. Ok. Bueno, vamos ahora con Susana Zabaleta, que esta semana sufrió la pérdida de su papá. Pero fíjate que siempre pasan cosas chistosonas, ¿no? Ajá. También porque la vida es eso. La vida es un humor constante y es también un desafío en todo sentido. Y vienen cosas difíciles, pero también en medio de quién, quién no se ha reído de algo muy chistoso que pasa en un funeral. ¿Estás de acuerdo? Ajá. Aún cuando estás ahí en el dolor, si pasa algo chistoso, vas a soltar una carcajada. Es normal, ¿no? Y bueno, resulta que a Susana Zabaleta, el sacerdote que ofició la misa de despedida para su papi, le impidió comulgar. ¿A poco? Ajá. Le impidió comulgar. Este, ella lo comentó en redes sociales. Dice, bueno, pues me sorprendió. Y que el padre volteó y me dice, Susana, ¿vas a comulgar? Ajá. Como diciendo, ¡caa! Pecadora. Ajá. ¿Qué, qué, cómo te atreves? ¿Cómo se te ocurre? Y entonces, en el mismo video, pues mucha gente comentó cuáles podrían haber sido las razones, ¿no? Eh, dice, solo quienes sean católicos practicantes comprenden el comentario del sacerdote. No fue juicio, pero él tiene autoridad para cuidar la eucaristía y evitar el sacrilegio. Dice, pues es que se dice en la iglesia católica, no puedes comulgar cuando vives en pecado. Y ella, pues ahorita está en una relación en unión libre, ¿no? Con Ricardo Pérez, de la Cotorrisa. Tenemos por eso. Ajá. Más bien porque no se confesó, ¿no? Que es cuando ya no puedes comulgar. No sé. Es como la otra que, ¿te acuerdas que fuimos a una iglesia y que decía, este, vestirse decentemente? Ah, sí. Y dices tú, pero pues eso es muy ambiguo, ¿no? Porque lo que puede ser decente para ti puede ser indecente para mí. Bueno, pero hay reglas en la iglesia, ¿no? No es Cote, no es para las mujeres principalmente. Sí, sí, sí. El trabajo del sacerdote, dice, es dar la comunión y no meterse en las vidas ajenas, dice otro de los usuarios. Si ella comulga con pecado o no, es problema de ella. Ajá, de ella. Dicen aquí, creo que pocos católicos detoman la importancia que tiene la comunión. Se sabe que ella tiene una relación pública con alguien y no está casada. Si no hubo confesión, es lógico lo del sacerdote. Yo por ser divorciada no puedo comulgar todavía que me destruyó la vida el pedazo de hombre, dice otra usuaria. Ahora no merezco recibir el cuerpo de Cristo porque es divorciada. Bueno, pues si se tratara de juzgar al, pues, ¿quién daría misa, no? Y, pues, sí, y comulgarían nomás los niños, ¿no? Pues, sí, de ahí afuera, perdóname, pero todos tenemos cola. Como dijo Ricardo Peralta, ¿no? Sí, quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y es cierto, ¿no? Al final de cuentas, sí, o sea, cuando yo veo la fila, cuando van a comulgar, pues, dicen todos los niños, pero los otros vemos. Y luego ves a unas señoras ahí de que, ay, Diosito, a esta señora yo la conozco, no debería estar comulgando. Susana es Sor Juana de la Cruz. Pues, es lo que te decía ahorita, o sea, este, muchas personas pueden ser muy apegadas a la iglesia, pero también, o sea, y yo lo viví el fin de semana con la famosa que me reclamó, muy apegada a la religión, pero un ser espantoso. Entonces dices, ok, o sea, qué padre que vas a la iglesia, nada más, pues, aplícate un poco más porque el ejemplo no está muy chilo, ¿eh? Porque no, no me estás demostrando a mí ser un buen ser humano conmigo. Me estás insultando, me estás maldiciendo, me estás diciendo cosas horribles y todo en el nombre de Dios. Está cañón. La Biblia tiene reglas y hay que cumplirla, pero eso no está en la Biblia, mi no, 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 lo de la iglesia y quién comulga y quién no, no está en la Biblia. Según yo, no. No. Igual nos van a tundir y nos van a decir, ignorantes, entérense. No, pero en la Biblia no. Infórmense. Cuando nos dicen esa frase, infórmense. Infórmate. Pero casi, casi estoy 99.9% que no viene en la Biblia. Ahora, yo de lo poco que sé de la religión católica, porque lo estoy diciendo, de lo poco que sé, sí, siempre he sabido que te levantas a comulgar si te confesaste, ¿no? Te tienes que haber confesado. Totalmente. Sí, 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 entonces, yo por eso nunca me levanto, porque nunca me voy a confesar, porque no estoy en la religión católica. Pero aparte, para confesarte, hay otro requisito, haber hecho la primera comunión. Uh, pues sí. Bueno, yo creo que Susana sí la hizo, ¿no? Seguramente. Sí, porque viene de una familia muy tradicional, ella siempre lo ha dicho. Entonces, ¿quién sabe? Bueno, no sé si para confesarte, pero para comulgar sí tienes que haber hecho la primera comunión. No sé si cualquiera se puede confesar. Ajá. Pero para comulgar, sí, ese sí estoy seguro. Tienes que haber hecho la primera comunión. Pues yo la única vez que he comulgado en mi vida fue para hacer la primera comunión, que por supuesto vas y te confiesas antes, que qué vas y le dices al padre, ¿no? Le quité los carritos a mi compañerito de la primaria. ¿Cómo se dice? La controversia aquí de que sí está en la Biblia, de que no está en la Biblia. Ah, sí, no, pues es que... Eso de comulgar, las reglas para comulgar no están en la Biblia. Mira, yo por eso, mira, yo ya dije que yo sé poco. Lo poco que sé es, no comulgues y no te has confesado, ¿no? Yo no creo que Susana se haya confesado, ella quería comulgar. Pero ahora sí te lo puede negar, o sea, sí es una cosa que te puede negar. ¿Qué? ¿El comulgar? Eso también yo no sé. ¿Dónde está, en qué, dónde está la regla de que si ella quiso comulgar, ¿por qué le dijeron no? Pues a lo mejor porque es padre de la familia y la conoce y entonces ya sabes cómo son los ricos. Pues sí, pero a mí Susana no le gustó porque ella fue la que lo contó. Ah, bueno, pues... Y dijo, no, no, y no, no, no. Que vaya y se queje con el papa. Que levante su queja, que levante su queja, ¿no? Ajá. Dicen, ay, a lo mejor le olió el pecado. Le olió el pecado. Pero aparte, ¿cómo sabe, vive? Pues es su novio, ¿no? ¿Cómo sabe si tienen relaciones y qué tiene? ¿Qué le importa, pues, más bien? Por eso te digo, o sea, también, ahí también luego son muy metiches. Así en el padre era como morboso, a ver, como que quería escarbar. Ajá, te asegura de ver la cotorriza, al estar viendo la cotorriza el señor padre, ¿no? Ya, exacto. Bueno, nunca nos vamos a poner de acuerdo. Disculpen a los que se sintieron ofendidos. Ajá. Pero según yo no está en la Biblia. Pues no. Eso de... Sí, tú te puedes comulgar, tú no. Eso no está en la Biblia. Ok. Eso es cosa de la iglesia. Y yo, como soy muy de sentido común, la pregunta que yo lanzo es, ¿se puede negar? ¿En dónde está escrito que el sacerdote tiene el derecho a negarle? Mira, aquí dice Jorge Tapia, cualquiera se puede confesar, incluso niños. Sí, pues claro. Sí, eso sí. Si haces la primera comun... Bueno, no sé. En el catecismo te hacen confesarte cada cierto tiempo y el sacerdote sí puede negar la comulgación. Ok. Entonces sí la puede negar, sí puede decir. Así como cadenero de Anto. Tú sí, tú no. Tú no, tú sí, tú no. Tú no, pecadora. Pues si no, todo el mundo iría y comulgaría a la hora de comulgar en la misa. Ajá. Y siempre son la mayoría de la gente. Una línea muy pequeña. Siempre, siempre. Y la mayoría de los que están en la fila son niños. ¿No? Siempre. Ah, no sé. Sí, sí, sí. No sé, como yo voy en la hora de los adultos, no. Ay, ay, bueno. Ay, Dios, ay, ahora resulta. No, 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 bueno. Oigan, pues así está el tema. Es un tema controversial, tal cual lo leí. Les fui leyendo los comentarios que existían en las redes sociales de Susana, ¿no? Sí. Había gente que decía que estaba bien, gente que estaba mal, con religión política. Nunca nos pondremos de acuerdo, pero es nota. Es nota porque Susana lo dijo públicamente. Ah, no, pero quién dice que no lo podemos decir. Eso sí lo podemos decir, obviamente. Eso sí lo que nos da la regalada gana. Y la que eso. ¿Y entonces? Sí, cómo de que no. Y bueno, vamos a empezar, por supuesto, con Daniel Bisoño, que hemos estado comentando su estado de salud. Esto a raíz de una cirugía, de un trasplante que le han hecho. Y bueno, ya hay primeras imágenes de Daniel Bisoño. Esto a través, por supuesto, de Ventaneando. Ventaneando reapareció a una semana de ingresar al hospital debido a que ya había un donador. Daniel Bisoño superó los días más cruciales y, de acuerdo con Ventaneando, fue dado de alta ayer para continuar con su recuperación en su casa. El conductor compartió un video desde el hospital para sus compañeros, en el cual dijo sentirse emocionado por el inicio de una nueva vida, después de que durante más de un año enfrentó graves problemas de salud debido a que su órgano ya estaba inservible. Amigos queridos, Ventaneando, qué gusto que estén aquí conmigo. Ya me voy, ya nos vamos, señaló el conductor que le agradeció a sus hermanos y su cuñada que estuviera al pie del cañón con su estado de salud. Reconoció que su estado era muy delicado. Me dieron de alta ayer, como ustedes saben, un problema hepático me hizo necesitar un donador de hígado, el cual benditamente y donde quiera que esté, este ángel que salvó mi vida, se lo voy a agradecer infinitamente. Estaba muy emocionado en este video. Alguna misión se debe tener en este momento que ojalá siga siendo el divertido todos los días, porque con esta nueva prueba de vida, como ha sido el trasplante de hígado, que ha salido maravillosamente bien las cosas, van a salir perfectas. La cirugía salió a pedir de boca a través de sus redes sociales. También publicó una fotografía con su hija. Su hija fue la tuvieron ahí como con. Ya sabes que le ponen su batita y su cubre boquitas y todo. Y a mí lo que más me conmovió de las publicaciones de Daniel, pues es que hay alguien que le hace mucha falta y es su mamá. Y entonces publicó un mensaje diciendo que pues en estos en estos momentos, porque cuando tienes los momentos difíciles es cuando te hacen falta tus padres, no? Y en este momento, por supuesto que le hace falta el cuidado de la mamá, el respaldo de la mamá que lamentablemente hace un tiempo trascendió, no? Entonces es una cosa que a mí sí me conmovió leer Abisoño. Pocas veces Daniel publica cosas personales en sus redes. Siempre publica cosas de fiesta cuando anda en el teatro, cuando anda así. Pero cuando publica algo ya personal es que quiere quiere escupir un sentimiento, no? Y bueno, pues si es muy conmovedor, sobre todo para alguien que ha pasado momentos tan difíciles. Recordemos que su madre muere cuando él está en terapia intensiva, cuando él está muy grave, su mamá, su mamá muere. O sea, es decir, él no pudo tener el proceso normal de cuando alguien se va de velarlo y él se tuvo que estar en el hospital. Claro, entonces sí, triste, pero bueno, afortunadamente pues tiene un ángel quien sabe dónde que lo está cuidando. Sí, mira, le fue bien en la operación, le fue bien en la cirugía. Exacto, pues como lo hemos venido reportando, son buenas noticias que son las que nos gustan dar, sobre todo con temas de salud, son las cosas que siempre nos gusta en este programa. Respetar lo que lo que pasa en los famosos, no? Porque pues son temas que que no se buscan, son temas que llegan, son pruebas que llegan. Y pues a Daniel le ha llegado por la prueba más grande de su vida en estos últimos, en estos últimos tiempos. Bien por el buen Daniel Bisoño. Oigan, recuerden que nos ayudan mucho también con el me gusta. Estamos apenas iniciando, llevamos cinco minutos de transmisión, pero queremos que la gente que se vaya conectando vaya dándole me gusta. Es una parte importantísima para nosotros y que voten en la encuesta y sus comentarios. Y la encuesta dice, estás de acuerdo con que el gobierno cancele los shows de Adrián Marcelo? 81 por ciento dice, sí, claro. 19 por ciento dice, están exagerando. Ok, más de mil votos. Pues vaya votándole, vaya votándole, porque su opinión es un es un referente, no? Ajá. En los temas, por eso siempre nos gusta tener las encuestas, porque a través de lo que ustedes votan y opinan, es como esa visión, no? Es una estadística, es un porcentaje de lo que muchísima gente piensa en el país. Oye, y que cancelaron el grito en Sinaloa, nos están diciendo aquí, sí, lo cancelaron. Sí, que eran los Aguilar, era con Pepe, Ángela y Leonardo, este lamentablemente por la situación que están viviendo nuestra gente de Culiacán, que la están pasando muy mal por temas de seguridad, pues tuvieron que tuvieron que cancelar, no? Sí, pues ya faltan, ¿qué? ¿Tres días? Sí, falta nada, falta nada y este y ahorita la gente está tratando de evitar salir a la calle, las las escuelas son pero digitales, este todo está un poco detenido, no? Lo cual es una pena enorme que una vez más Culiacán vuelva a pasar por este tipo de episodios. Un abrazo porque muchísima gente nos ve ahí. Ah, yo tengo mucha familia. Y habrá gente también que a través de nuestro programa en este momento sea un distractor porque, pues, está pasando por cosas muy difíciles. Sí, hombre, todo nuestro cariño. Claro. Oye, hablando de distractor, la Chupitos, ay, tú tanto que la mencionas siempre a la Chupitos, ¿no? Ah, sí. Eres fan de la Chupitos. Bueno, la menciono. Y entonces resulta que Tito WP, primo de Peso Pluma, niega foto a la Chupitos y las redes explotaron y le dicen, es un ícono nacional. ¿Y tú quién eres, vato? Exacto. Yo no sabía que existía, de verdad, eh, buena onda. O sea, sé que existe Tito WP. Oye, en la Chupitos, no, es un tesoro nacional. Pues sí. O sea, yo sé que existe WP, pero no Tito WP. Ah, ok. No sabía que Tito WP existía. Un derivado, un spin-off de Peso Pluma. A través de redes sociales, usuarios acusan al compositor y cantante Tito WP, primo de Peso Pluma, de negarse a tomar una fotografía con la Chupitos en el festival ARRE HCBC, realizado el pasado fin de semana en la Ciudad de México. Como era de esperarse, la situación ha desatado un sinfín de críticas en contra del cantante regional mexicano, quien hace apenas unos días estrenó un nuevo disco. En el video por el que acusan a Tito de haberle negado una foto a la Chupitos, fue compartido por la cuenta Veramusic1 de TikTok, y ya se suman más de un millón de reproducciones, momento en que la Chupitos le pedía la foto a este hombre en backstage. En el clip se puede apreciar cómo el compositor y cantante rodeado de acompañantes y su equipo de seguridad, en eso aparece Liliana Arriaga, corriendo desde el fondo y lo sujeta de su brazo. No se puede escuchar la conversación a detalle, pero en el video se puede apreciar cómo la Chupitos sujeta el brazo del compositor. También se logra escuchar un por favor. Al mismo tiempo que sujeta el brazo, la Chupitos voltea a ver desesperada al fondo del pasillo como si la persona encargada de tomar la fotografía apenas fuera en camino. Parece que esta situación terminó desesperando al cantante y compositor, pues él le quita el brazo y se va del lugar sin decirle nada a la comediante. El gesto ha desatado un sinfín de críticas en su contra, muchos usuarios lo tacharon de payaso, otros dicen que la Chupitos se tardó mucho. Bien, qué sangrón. Otros dicen quién es Tito WP, mira, algunos de los comentarios dicen que la Chupitos tiene más carrera que este compa, güey, la Chupitos es un ícono nacional. Oye, la Chupitos cuando yo creo que estaban haciendo este sujeto y ella ya era modelo de Valentín Elizalde, ¿te acuerdas? La de la gallina, la canción de la gallina, claro. Ay, bueno, mira, o sea que siempre ha estado un poco relacionada con el regional mexicano. Siempre ha estado con el regional, claro, siempre, sí, sí, sí. Dicen, hombre, mijo, la Chupitos es íntima amiga de todo México, me acabo de enterar que existe Tito Roble, gracias a la Chupitos. Nos enteramos gracias a la Chupitos, claro. Ajá, el tema es que los endiosan y luego se quejan que son ignorados, dicen algunos comentarios. Mira, la cosa es que este señor va a durar que te gustó unos tres, cuatro años y la Chupito va a seguir siendo la Chupito. Claro, pues una comediante no tiene vigencia. No fecha de caducidad. No, 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 los haces dioses. No te aguites, mi Chupito. Los haces dioses, ellos son los simples mortales, no conviven. Son algunas de las reacciones, todas en contra prácticamente de este cantante, que no sabíamos que existía, al menos en este programa, ¿no? Es decir, su primo es el más famoso. Claro, su primo y también tiene fecha de caducidad. Ajá, pero ¿por qué portarse así? No entiendo. Pues porque están viviendo el momento de fama, de gloria y les dura tres, cuatro años, como dicen por ahí, Yuri. Ajá. Y pues se sienten dioses, es la verdad. ¿Te acuerdas que le pasó a Wendy, no? En una posada de Televisa o algo así, de que fue una fiesta y también. ¿Con Fernando Carrillo o Fernando Colunga? Decían que Fernando Colunga, luego lo negaron, han existido muchos rumores de quién fue el que le hizo el feo a Wendy, pero pues así pasa, ¿no? Hasta entre famosos se hacen el feo. Ah, claro, claro, también hay como en el Titanic, ¿no? Clase A, clase B. Ellos creen, ¿no? Ellos creen que están en una clase superior. Ellos mismos se ponen... ¿Qué pena? Ajá, no, arriba de las chupitos. Claro. Chupitos, chupitos. No le andes rogando, chupitos. Estos cantantes, dice por aquí, Abdel, se sienten los próximos José José, Camilo Sexto, pero hay niveles. Uh, mijitos. No. De hecho, Peso Pluma ya no tiene el auge que tenía hace un año, dos años, ¿no? Ya es como que... No, lo van... Eh, hay otros, ¿no? Van saliendo nuevos. Van saliendo, este, van perdiendo fuerza definitivamente. Hemos visto lo que ha pasado con Cristian Nodal. Nodal. Cómo ha perdido fuerza en los últimos meses a raíz de la relación con Ángela. Sí, desde antes. Pues sí. Qué pena, ¿eh? Qué pena que se porten así. Qué pena. Pero bueno. Vamos con el gordo de Molina. Raúl de Molina que hizo una reflexión sobre la censura que se está viviendo en los medios de comunicación. Dice Raúl de Molina, se sincera sobre la televisión actual y las restricciones que existen. Dice, ya no puedes decir nada, dijo el conductor del Gordo y la Flaca, que el otro día comentábamos junto con Lilia Estefan y María Antonieta Collins, ¿no? Son los únicos que le quedan a Univision de íconos, ¿no? Ya los demás no son. Sí, sí, tres. Exacto. En una reciente entrevista con Daniela Di Giacoma en su canal de YouTube, él dijo, la mayoría de la gente que trabaja en televisión, muchos de ellos no son buena gente. Fíjate, tratan de clavarte el cuchillo en la espalda. Esa declaración está fuerte, ¿eh? Dice, el talento de Univision también opinó sobre las restricciones que existen actualmente. Dice, ahora tú no puedes decir nada, lamentó. Tú ves a personas que pesan 500 libras, ¡ay, qué bien luces! A una flaca no le puedes decir flaca, entonces, ¿qué coño le vas a decir? Dice el Gordo de Molina. Pues es que tiene razón, la generación de Cristal ya no nos deja decir nada, Alex. Pues sí, pero también, a ver, yo creo que sí hay una generación, a lo mejor un poco exagerada, pero también me parece que estaban muy pasados de lanza las generaciones pasadas en cuestión de ofensas y en cuestión de que no les, no se preocupaban por si lastimaban al otro. O sea, también las generaciones pasadas estaban a un nivel muy tóxico. Entonces creo que hoy, lo que pasa es que no estamos encontrando todavía el equilibrio. Es que hace falta el equilibrio, hace falta el equilibrio. Tomará tiempo, tomar el equilibrio, tomará tiempo, definitivamente, ¿no? Pero tampoco nos vamos a ir a 1995, donde Donald Trump humillaba a Alicia Machado. A 1995, el año pasado, bueno, este año todavía humilla. Bueno, sí, pero me refiero a Donald Trump específicamente con Alicia Machado, ¿no? Cómo la humillaba. Hoy eso sería cancelado. ¿Sabes lo que dijo en el debate? Claro, claro. Vamos a comer gatos. Pero es que él hoy comercializa con eso. O sea, él llegó a una presidencia de un país a través de esa historia que se quería contar, ¿no? O sea, también estamos, es que no es como no estamos en punto medio y menos en este país. O sea, ahorita en México, desafortunadamente, por temas políticos y sociales, el país está absolutamente dividido desde hace seis años. Y entonces hoy, hoy es, hoy no hay punto de, no hay punto medio ni ni, ¿no? No hay. Entonces, esa es la bronca. Creo que el gordo también en otros momentos era muy pasado. El anza, o sea, con pati navidad y con mucha gente se pasó también, ¿no? A lo mejor hoy, hoy no, no sabe ni qué decir, porque justamente puede ser muy cancelable. Dice, hay gente que le molesta, gente que trabaja con nosotros que le digo, tú deberías de perder un poco de peso y la gente se pone brava, se enoja de verdad. Compartió Raúl de Molina. Lo que tú has dicho toda tu vida, ahora no lo puedes hacer. Todo eso, eso mata lo que tú puedes hacer. Lo han dicho varias personas que trabajan en televisión, especialmente yo que trato de hacer comedia con lo que hago. Y muchos comediantes americanos dicen, oye, esto es horrible. Ya no podemos decir lo que a la gente le gusta que uno diga porque siempre hay alguien protestando, dice el gordo de Molina, ¿no? Que él, pues en su propio apodo artístico, en su propio sobrenombre artístico, ahí, ahí, él, él se ha permitido que se le diga. Pues es que es el gordo y la flaca. Claro, porque aparte, eso a él le ayudó a sobresalir, ¿no? Digamos que es una parte de lo que lo identifica. Lo identifica ser un conductor de espectáculos como su, como su peso, ¿no? Pero él comercializó con eso. Es decir, desde mi punto de vista, no cuenta. No cuenta porque él ha sacado raja. Él ha monetizado facturado, como dice Shakira, de su propio físico. Correcto. Y la flaca también, entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, como que digo, no, pues es que no es el mejor ejemplo. Y además, muchos famosos y famosas se llegaron a incomodar en el jacuzzi. Y a lo mejor él dice, hoy no puedo hacer el jacuzzi por la censura. No, porque existe el respeto también hacia la mujer, ¿no? Y a lo mejor muchas mujeres accedieron a entrar al jacuzzi con él por, 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 por. Figurar en la industria. Sí. Por estar en el programa. Ajá. Porque era como la condición. Pero no necesariamente porque era lo que más les gustaba en la vida. Porque cuando se metían al jacuzzi, yo me acuerdo, él llegaba a decir unas barbaridades. Entonces, hasta Paquita, la del barrio. Ajá. Sí, sí. Y creo que el asunto está en que en el camino en el que estamos, este, tendrás que llegar a un punto medio, ni tan de acá, ni tan de allá, pero falta, falta aprendizaje, falta empatizar, falta entender, faltan muchas cosas todavía en el camino. Y el gordo de Molina no termina, o sea, no deja de ser de otra generación. ¿Cuántos años tiene? O sea, es otra generación que le está costando el doble o triple de trabajo entenderlo. Con Tatiana, dice Charlie Mapachip, se pasó de lanza cuando imitaba cuando se brincó de la barda. Creo que Tatiana todavía no le habla por eso. Pues es que era una, era la burla. Y hasta se ponía el vestidito de Tatiana y las estrellitas y hacía como que brincaba una barda porque Tatiana se brincó la barda huyendo de Andrés Puentes. Que tipo, después, todo lo que se dijo de Andrés y todo lo que Tatiana reveló, o sea, no era poca cosa para huir. No era chiste, era una pesadilla la que estaba huyendo. Y ahí está el asunto, o sea, él a lo mejor dice, ay, pues, ¿qué tal? ¿Por qué no me puedo burlar de eso? Porque estaba muy pasado, Raúl. O sea, porque burlarte de una mujer que está huyendo de una relación como la que estaba era una cosa muy delicada. Y, hombre, ay, gordito, gordito. Pero es eso, o sea, es otra generación. Es otra generación y no quiere, no quiere, no termina de entender. Y entonces dice, ay, es que todo es de cristal. No, no, todo es de cristal. Pero reconoce que vienes de una generación que estaban, que no tenían límites. Que todo era permitido. Bueno, ¿cuántos chistes no se hacían así? Sí, pero, pero, de, de, de. De cada dos minutos, de niños con síndrome de Down. ¿Cuántos chistes no se hacían sobre el tema? Ah, no, pero se siguen haciendo en los shows. Hay shows como los de. Como los de. Muy pasados. Platanito, como los de, este, Adrián Marcelo y todos estos. Los cancelados. Así se manejan. Los que. Los que cancelan. Bueno, ahorita vamos a hablar de ese tema, pero. Pues es para un público adulto. Ajá. Sí, sí. Y es un público que. Y es un público que consume. Está pagando un boleto. Ajá. Este, pero bueno, vamos a. Ahora vamos con. Yuridia. Ah, Yuridia. Pero Yuridia no. Yuridia no. Yuridia no. Yuridia no. Ha cantado muy pocas de Juan Gabriel. Anaí, Anaí sí cantó con Juan Gabriel. Bueno, vamos con Gloria Trevi. Sí, resulta que Gloria Trevi. Gloria Trevi. Habíamos platicado de que está en un problema legal, pues porque ha salido un nuevo libro que cuenta este episodio pues tan oscuro y tan difícil que tuvo ella dentro del de esta organización que hizo Sergio Andrade, ¿no? Y que finalmente, pues dicen ahora, desmienten que Gloria Trevi haya perdido batalla legal contra Carla de la Cuesta. Una fuente cercana a la cantante asegura que Gloria Trevi logró detener la venta del libro de Carla con medida cautelar por parte del INPI, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. El equipo legal de Gloria tomó esta acción tras considerar que el libro editado por Pengín, por Pengín, este, la librería, dice que Carla de la Cuesta fue una de las víctimas con esta medida. La venta del libro ha sido detenida. En su libro Toda la Luz, el caso criminal que México dejó en la oscuridad, expone en detalle los abusos perpetrados por Sergio Andrade en los años noventas. Los abogados de Gloria lograron que este organismo detuviera la venta del libro, ya que aseguran que trasgrede la integridad y comete actos de infamia en contra de una persona que no tiene nada que ver con los delitos que la autora señala. No obstante, a pesar de la determinación inicial del INPI de detener la comercialización del libro, Carla continúa distribuyéndolo, lo que ha generado cierta confusión. Según fuentes cercanas de parte de Gloria Trevi, el INPI se ha contradicho, ya que en un principio había autorizado la circulación del libro, mientras ambas partes resolvían sus diferencias legales en los tribunales. Entonces parece que el problema viene ya, o sea, ya todos están en problema. Porque también parece que el INPI no lo tiene muy claro. Yo lo que había leído la vez pasada es que el libro sale, sale porque sale, por la libertad de expresión, por la libertad de la información. Pero Gloria tiene toda la posibilidad de demandar y de ganar una demanda en contra de Carla de la Cuesta. Una vez que ya haya salido el libro. Exacto. O sea, el hecho de que Gloria esté molesta no significa que el libro debe frenarse sí o sí. No. El libro saldrá y las consecuencias... Ya lo pediste. Ya lo descargué en mi iPad para no tener este problema de que si me llega o no me llega. Está digital. Entonces ya lo descargué y pues me pondré a leerlo. Gaby Kupul ya le llegó, dice, perdió y el libro fue presentado ayer. El mío llegó el viernes pasado. Ya lo leíste, mi Gaby. Cuéntanos, cuéntanos. Sobre todo será interesante saber una postura que nunca hemos escuchado al 100%. Porque sí, siempre se ha dicho que sí se quedaron con dinero las hermanas, que sí hicieron tal o cual cosa. Y realmente de ellas, háblate cómo las pone en la serie, como envidiosas. Como envidiosas. Las únicas voces, bueno, las que más han resonado desde hace veintitantos años son obviamente las de la Trevi. Sí. Las de Karina Yapor y las de Maribokitas. Y Alin. Y la de Alin, que fue la primera, claro. Porque ni Sergio, ni Sergio. Pero las de La Cuesta siempre ha sido la versión de ellas. Siempre ha estado como al lado, ¿no? Y entonces me parece interesante que vuelva a tocar el tema, si esto le ayudará a sanar. Y sobre todo me llama mucho la atención el título, porque habla de que un país les negó la justicia. Ahí te digo. El país les negó la justicia, ¿no? El libro me parece que va por ahí, ¿no? Ese es el reclamo social que ella está haciendo. Toda la luz, el caso criminal que México dejó en la oscuridad. Ajá. Entonces, pues porque muchos ya han dicho que finalmente el público y la opinión pública también decidió, la prensa, etcétera, decidieron, pues, dar carpetazo y quedarse con la artista, ¿no? Sí. Y que el artista recuperará su carrera. Entonces, bueno, pues esta es la versión de Carla. A mí me parece que no deberían de frenarla, este, porque creo que tiene las bases suficientes para hablar. Claro, desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista. Directa, de primera mano, víctima directa y bueno. Sí. ¿Quién mejor que ella? ¿Y las otras dos hermanas? ¿Quién? Pues no, ellas no están como parte del libro y ellas como que se han querido dar carpetazo, ¿no? Hay varias, ¿no? Marlene Calderón también ya no sigue hablando. Según yo, de las hermanas, solo una no tuvo hijos de Sergio, ¿no? Pero dos, sí. Creo que ella, ¿no? Carla. No, Carla sí. Carla sí tiene un hijo. Sí, creo que Katia es la que no tuvo hijos. Porque Carola sí, que era la menor. Este, bueno, ya leeré el libro el fin de semana. Ahora trataré de leer lo más que se pueda el libro para venir a contarles. Este, ah, mira, Charlie creo que ya lo leyó. Dice, el libro está basado en los expedientes de Chihuahua, denuncias que no fueron tomadas en cuenta por 12 de las chicas. Ok. Órale. O sea que había más historias y más casos y los hicieron a un lado y solo se centraron en el de Karina Ayapor, por lo que estoy entendiendo. ¡Guau! Pues es que yo siempre he creído que en esa historia todavía hay muchas cosas que no se dijeron, por diversas razones. Daisy, Daisy dice, todas las involucradas pueden contar su vivencia, no solo Gloria, ¿por qué querer callarla? Claro. Aparte, ella comercializó y ganó mucho dinero con la historia de las demás a través de ellas soy yo, ¿no? La serie. A través de la serie. No solo cuenta su historia, cuenta las de las demás. Vimos a la historia de Liliana Reguero, cómo llega, cómo la van maltratando. La historia de Karina. Exacto. La historia de esta Aline. Y ella sacó Raja. Yo no entiendo. Porque si tú sacas Raja, no quieres que los demás no saquen Raja. Porque Gloria Trevi dice la serie. Bueno, no sé. Yo no sé hasta qué punto. El día de hoy, todas las decisiones las toma Gloria Trevi. ¿Tú crees? Yo ahí tengo una duda en el aire. Si parte de todo esto también tiene que ver Armando, su esposo. Ok. O sea. De las decisiones que toma. Sí. Lo que dicen, ¿no? Que no sigue, o sea, que no es como que ella es libre totalmente. Ajá, al 100%. Como se piensa. Sí, claro. No está en la historia de los noventas. De que ni para bañarse podía si no le daban permiso. Pero tampoco. O sea, al final ella es un negocio. Y él es el dueño en gran parte de ese negocio. Presa. Pues sí. Bueno. Y mira, ahora que estaba viendo el documental de Chiquis, la docu-serie de Chiquis, ahí te das cuenta, pues los representantes tienen mucha responsabilidad de lo que sucede con ellas, ¿no? Entonces no es que Gloria se mande sola al 100% y yo voy a demandar y yo voy a alegar. Pero a lo mejor Barry le dicen, ¿cómo ves? ¿No? Volviendo al libro, yo creo que ya mucha gente lo ha leído y no creo que saque nada nuevo, ¿no? Yo tampoco creo. Ya hubiera salido algo, 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 alguna cosita, por más pequeña que fuera, ya sería nota. Sí, ya sería un notón. Decían por aquí que yo te digo que él no lo iba a analizar, ¿no? Que para que se vendiera. Yo creo que más bien ahí hay un tema de censura que viene cargando y que le ha costado mucho trabajo todos los ataques que ha recibido, ¿no? Más bien. Sí. Creo que por ahí va. Bueno, ahora vamos con Christian Nodal, que reveló pues estar medio preocupado, medio no sé qué, por el proceso que continúa. Él continúa con un proceso estético que es quitarse los tatuajes. Él mismo ya había revelado que es un procedimiento muy doloroso porque queda muy inflamado, porque pues evidentemente, no, pues si cuando vas a un facial te queda la piel roja, imagínate que tienes que borrar un tatuaje de tu piel, pues como hay que quedar muy inflamado, ¿no? Por aparte, por tanto trabajo que le tienen que estar haciendo en la cara y pues reveló a través de sus, este, de sus redes sociales, pues de que sí, se va a volver a someter a esto que le sigue poniendo nervioso, que le sigue doliendo mucho físicamente hablando. Sí, pero pues él, él ya empezó, o sea, ya la mayoría ya se, si te fijas, tiene ya algunos que ya se ven como la mitad, ajá, se van como diluyendo, ¿no? Y pues tiene ya que terminarlo porque él había comentado en su momento que la intención de quitarse sus tatuajes, primero porque fueron un momento de rebeldía, fueron un momento de molestar a la familia, ¿no? Sobre todo a su mamá, que no le gustaban los tatuajes, y entonces y después, cuando se da cuenta y dice, mi hija me va a ver en, nunca va a conocer mi rostro como es, sino un rostro lleno de tatuajes, y no quiero que eso conozca a mi hija, y por eso es que ha tomado esta decisión de poco a poco irse los quitando. Así las cosas con Cristian Nodal, este, pues es que sí está cañón, sobre todo en la cara, ¿no? En la cara, pues sí te cambian mucho las facciones, porque pues tenía toda la, tiene toda la cara con pequeños o grandes tatuajes. Pues conviertes la cara en el diario, ¿no? Ajá. Una revista. No, y además como eran vivenciales. Ajá. Pues resulta que lo que vivía hace cuatro años, pues no es lo que está viviendo hoy. No, pero aparte ahora es padre, es lo que le cala, ¿no? Sí, sí, y yo creo que él reflexionó y dijo, a ver, tengo 25 años. Ajá. O sea, ¿cuántos años voy a pasar con esta cara? Pero y va a quedar, eh, ¿se le van a quitar borrar totalmente o le va a quedar alguna marquita o alguna manchita? Parece que sí, yo creo que a lo mejor si le quedan manchitas, pues con maquillaje como ya lo ha hecho, ajá. Porque ya ha usado maquillaje para tatuajes y se los ha quitado. Hay videos donde. Pero imagínate estarte maquillando todo. Ajá. Yo creo que sí van a quedar marcas. Sí. Sí, porque son muchos. O sea, sería imposible que digan, ay, qué gran trabajo. Ojo, por más que la tecnología va avanzando, piel es piel. O sea, al final hay una cicatriz ahí. Bueno, a lo mejor cuando tenga 80 años ya se le borraron totalmente. Puede ser, ya con las arrugas, pero que no. Puede ser que ya se mezcló, ya se mezcló todo. O capaz que le vuelve otro loquerón y dice, ay, me voy a volver a tatuar la cara. Capaz. Aquí no me tatué. Ajá. Pero no, yo creo que ahorita ya por lo que ha pasado, por el proceso que ha pasado, yo creo que ya ni va a creer que nadie le toque la cara para bien o para mal. Ok. Entonces, Cristian Nodal se va a quitar, a terminar de quitar los tatuajes en los próximos meses y pues aprovecha como ciertas fechas cuando no se está presentando. Es cuando aprovecha para hacerlo. Oigan, recuerden que se pueden suscribir. Miren, se pueden suscribir a este canal, activar la campanita para que les notifique que hay nuevo video. Suscríbanse, activen la campanita. Aquí todo el tiempo estamos subiendo contenido. Aquí nos rajamos y todo el tiempo son videos nuevos. Nos rajamos. Si quieres volver a ver a Adrián Marcelo en la casa de los famosos, dice la encuesta de hoy, más de mil novecientos votos. Ochenta y cinco por ciento dice que no. Ok. Quince por ciento dice que si esto me suena como cuando Gomita quiso vender camisetas y las ofreció. Dijo, ¿Quién quiere mis camisetas? Y el setenta y no. Nunca nadie dijo. El setenta y nueve punto nueve por ciento dijo, no, yo no. Dijo, ni las imprimas, goma. No, goma. Ni las mandes imprimir. Te van a quedar. Mejor vende el anillo de Cecilia Galear. Que ya son bien compas, ¿no? Ya van las galas. Ya van las galas casi. Sí, piquete de ombligo, piquiscoli. Saludos desde Pomona, California, dice Laura Zaragoza. Hola, Laura. Bueno, ahora vamos con Natalia Tellez. Oye, el otro día platicaba Natalia Tellez que cuando empezó a andar con un novio que todo mundo supone que es Chumel Torres. Ya ves que fueron novios, ¿no? Una semana. Ajá, dicen que dice ella que cuando empezó a andar con ese novio, pues ese novio había hablado o se había expresado muy mal de de Andrea Legarreta, que ella estaba en hoy trabajando. Entonces como que fue muy complicado porque ella decía, híjole, o sea, mi novio habla horrible de Andrea, ¿no? Y se burla de Andrea. Este, pero pues que finalmente, pues bueno, la relación, como dices tú, no duró mucho. Eso fue lo bueno para Natalia Tellez, ¿no? Que siento que no habla muy bien de Chumel, ¿eh? Siento que Chumel es un problemilla y como, como que no le, no le dejó buen sabor de boca, ¿eh? Un tropezón en su camino. Se me hace que sí. Y bueno, ahora Natalia, de Netas Divinas, reveló la vez que se quedó dormida por borracha en un baño público, así como lo escuchan. Ajá. Este, ya ves que Netas Divinas va mucho de lo que cuenta, ¿no? Sí. Sí, pues Netas. Ajá. Dice, ¿cuál es el lugar más extraño donde te has quedado dormida? Fue lo que la voz de la producción le preguntó y enseguida le hizo advertir que no estuvieran, que no estuvieron bien sus acciones. Y Natalia contó que en su juventud cometió la atrocidad, dice aquí, al quedarse dormida en el piso de un baño público, en posición fetal y que estaba muy borracha. O sea, ya como que dijo yo, ya de aquí soy, se puso en esa posición y a quedarse dormida. Ajá. ¿Qué tal? ¿Y era de hombres o de mujeres? Porque si era de hombres hay una gran diferencia. No, pues de mujer tenía que haber sido, yo creo, ¿no? Pues andaba tan borracha, pues se quedó dormida. Oye, ¿y qué es lo peor que te ha pasado de borracho? ¿A mí? Ajá. No, bueno, para empezar ni me gusta el alcohol, pero cuando... Pero en los tiempos que consumías. Sí, Natalia, hubo un buen tiempo. ¿Y qué hiciste? No. ¿Alguna locura que quieras compartirnos? ¿Algún robo? ¿Algún robo? Oye, bueno, ¿y por qué robo? Porque aquí ya has confesado a los demás. No, no, una rayita más, ¿qué? Ah, pues no. A ver, cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos tu historia, yo te abro mi corazón. El lunes sí hay programa, Liliana, claro que yes. ¿Entonces? Entonces, ¿en qué quedamos? Fíjate que a mí nunca me ha dado esto que le llaman que pierdes la conciencia y que no te acuerdas de lo que hiciste. Ajá. Nunca. Fíjate, ya me acordé de algo, pero no es ni de vergüenza ni de nada. Me gané una botella cantando en un karaoke. ¿A poco? ¿Andabas bien? La de, ¿cómo se llama? La de Joaquín Sabina. Bueno, un pueblo. ¿Y nos dieron las 10? Esa mera. Ok. Yo no sé cómo, pero me gané una. Imagínate cómo estaban los demás. Pues a lo mejor lo hiciste con mucho sentimiento y eso. Fue el mérito. Sí, sí, sí. Cómo no, cómo no. Sí, sí, sí. Entonces ganaste una botella. Me ganó. Órale, y vénganos tu reino. Y síguela. ¿Qué tal? Ah, ay, Jesús del huerto. Matalia miente por convivir, dice Lizzie. ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, no, yo sí le creo. Sí tiene cara de. Ay, se han hecho cosas peores. Ajá. Pues a mí no se me hace como una atrocidad. O sea, pues es que ya no aguantó. Su cuerpo ya no aguantó. Pues, ¿qué haces? Pues te duermes. El sueño, ¿qué haces? Sí. Cuando ya no puedes. Afortunadamente fue ahí, no manejando. Ándale. Como hay gente que va manejando, le gana el sueño y pej, traca. Ajá. No, y órale a chocar. Sí. Entonces, qué bueno que fue en el baño donde le ganó el sueño y dijo, pues aquí soy. Estaba en lugar seguro al final del día, ¿eh? Bueno, quién sabe. Bueno, baño público. Quién sabe, quién sabe. Pero sí, pero pues es que así pasa la gente que luego consume alcohol que se pierde, ¿no? Sí, sí, sí. Efemérides del día de hoy, dice la princesita, hoy es aniversario de luctuoso de Savi Kamalish, siete años y hoy Cristina Pacheco estaría cumpliendo ochenta y tres años. ¡Guay! La gran Cristina Pacheco. Hace un año se fue, ¿no? Sí, sí, sí. Aproximadamente. Oye, me están contando que la gomita ya es íntima de Cecilia, que hasta le arrancó los pelos de la nariz. ¿No viste? ¿Cuál? Ah, no, pero ahí se vengó de lo del anillo. ¡Eso traca! A todos, a todos. Ajá. Es que como simularon ahí como el salón de belleza de gomita. Ajá. Entonces con cera a todos les arrancó ahí los pelos. Yo no sabía que de la nariz también. ¡Ay, qué doloroso! Sí, qué fuerte. No, pues para eso hay de esta maquinita. No, es que luego las mujeres se hacen unas cosas. Sí, muy crueles, muy crueles. Pero dicen que eso de jalarse con cera a la piel es lo peor. Es muy doloroso, ¿no? No, deja tú lo doloroso, se puede venir un girón de piel. ¡Ay, Dios! ¿A poco sí? Claro. ¡Ay, no! Es que se pega, se pega. Oye, aquí me está contando alguien que lo peor que le ha pasado borracho fue despertar de repente en la cochera de un motel. ¿En serio? ¿Cómo llegué aquí? Ay, Charly, de veras te pasa. No, no fue el tío, no fue el tío, pero ¿qué tal, eh? Te pasas, mi Charly. ¿En qué hotel? ¡Ay, qué hotel! ¡No fue el tío! No lo andes quemando dióquil. Ay, Verna, de veras. Tú atinándole a cuál de mis amigos lo dijo.